¿Ahora me escuchas? Sí, sí. Te veo y te escucho perfecto. Se te ve muy bien, de hecho. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, bien. Lo que pasa es que se me hace raro, tío. Porque, claro, yo nunca he hablado contigo y la primera vez que hablo es en directo. Entonces, obviamente, se me hace raro. Hostia, impresionas de cerca, ¿eh? Es que te pones con los brazos cruzados y me acojonas un poco. La verdad. La verdad que cuando he puesto a dormir a los niños ahora y les he dicho me voy a hablar ahora con el de la universidad. Mis hijos te conocen como el de la universidad. Sí, es que soy profe. Soy profe, sí, sí. Un día el vídeo de la universidad y sobre todo el gran de Milan se volvió loco. A pesar de que no entendía ni la mitad, vamos, de las bromas. Pero bueno. Entonces, les he dicho voy a hablar con él. Y te han dejado ir, ¿no? Bueno, los he puesto a dormir y se han quedado dormidos. Así que cuando nos hemos liberado de ellos he podido venir. Un segundo, Gerard, que estaba mirando. Si miro hacia allí parece que te miro a ti, pero si miro aquí estoy mirando a la nada. Entonces, voy a mirar siempre esta pantalla. ¿Vale? Perfecto. Bueno, una cosa que te quería decir. Tú estás… O sea, ¿vas a jugar ya o qué te está pasando? ¿Estás bien o estás rejodido? Estoy mejor de lo que esperaba cuando me lesioné. Pensaba que, bueno, que tardaría más tiempo en estar en la situación en la que estoy ahora, que es empezar a hacer sesiones de campo. Obviamente, pues necesito estar varias horas corriendo y girando y tocando la pelota y saltando. Todos los movimientos que hacemos cuando jugamos y adaptándome a ello. Tomé la decisión de hacer un método conservador en el cual no pasaba por quirófano. Y parece, toquemos madera, parece que está yendo muy bien. Pues mira, obviamente me alegro de que vuelvas a jugar. Pero ayer yo tenía sentimientos encontrados, ¿no? Porque, bueno, el Barça no es un equipo que me caiga especialmente bien. No por nada, ¿eh? O sea, no es que me caiga mal. Pero sí que es cierto que, bueno, pues yo soy de un equipo rival, por así decirlo, ¿no? Un equipo rival del Barça. Pero a la vez quería que ganase… Bueno, esto es una cosa ya privada de cada uno, ¿no? Entonces, claro, pero quería que gana el Barça porque digo, hostia, si pierden igual, tú no apareces. Lo entendería, ¿no? Si el Barça hubiera perdido, hubieras venido. ¿A dónde? Aquí. ¿Aquí? Hombre, pues la verdad, no me lo había planteado. Yo cuando juego al Barça siempre pienso que va a ganar. A partir de ahí, cuando ya tenemos el resultado, pues tomamos decisiones. Pero yo siempre vuelco a la cabeza de que el Barça gana. Y a partir de ahí es cuando cuadramos el calendario. ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, gol en el 92, remontada la prórroga, vi que el equipo estaba muy unido. O sea, me moló porque, visto desde fuera, yo honestamente, Gerard, te voy a hablar honestamente. Sabes que esto no es una entrevista, no tengo ni una pregunta preparada, es que me da igual. O sea, no soy periodista. Yo lo veo desde fuera y digo, hostia, el Madrid y el Barça son un puto desastre. Las cosas como son, ¿vale? Entonces… No son los mejores años, pero te diré que el partido este, a pesar de ir 2-0, daba la sensación y, a pesar de ser el minuto 87, de que podía pasar, de que le podíamos dar vuelta. Habíamos tenido muchas ocasiones. A eso quería llegar, que vi como un cambio. ¿Sabes? Dije, hostia, cuidado, ¿no? Más que por el partido, que al final te clasificas para unas semis de Copa, que está muy bien, pero más que por la clasificación y por lo que significaba el partido, creo que se dio un golpe encima de la mesa, a lo que viene a ser la actitud, las ganas de competir, de ganar, de querer ganar a pesar de las circunstancias que están pasando alrededor del club durante todo este año. Y creo que esto es lo mejor y lo más positivo y creo que nos puede dar mucho de cara a afrontar el tramo final de liga y de temporada. Claro, porque ahora estáis viviendo lo que es la transición de un nuevo presidente, entiendo, ¿no? Yo, la verdad, honestamente, quitando la puerta, no sé ni quién se presenta. O sea, no es algo que en mi vida importe mucho, honestamente. Pero, claro, entiendo que ahora vais a tener un nuevo presidente, tal y cual. ¿Los jugadores votáis a nuevo presidente en plan elecciones o no? Bueno, los que somos socios votamos. Al menos tenemos el derecho a votar. Otra cosa es si la gente vota o no. Hostia, eso no es eso. No, no te voy a preguntar quién vota. Lo que no sé es cuántos socios tenemos en el equipo. La verdad es que no he pensado en ellos. Supongo que los de casa. Y no sé, ni alguna sorpresa por ahí puede haber. No tengo ni idea. ¿Cómo viviste tú, Gerard? Porque, joder, a mí me sorprendió cuando… Tú imagínate el boom que es para todo el mundo el tema Messi, ¿no? Y tú siendo el otro gran capitán del Barça, hostia, ¿cómo pasaste esos momentos? Te importaba, entiendo. ¿Te refieres al verano pasado? Claro, sí. Cuando lo del Burofax y todo esto fue fuerte, ¿no? Bueno, es una situación muy difícil para todo el mundo. Porque, bueno, por un lado tienes la situación del club, que después del partido contra el Bayern te puedes imaginar lo que era… Por otro lado tienes, a nivel personal, lo que en ese momento debería sentir Leo y lo que significa Leo ya no solo para el club, sino también para el deporte. Y, bueno, al final sucedieron unos acontecimientos que yo creo que acabaron, si pienso egoístamente para nosotros, de la mejor manera posible, porque Leo se quedó. Otra cosa es pensando en los intereses de Leo. Yo no sé si él, pues, eso parecía, ¿no? Pero no sé cuál era su intención final. Lo único que sé es que ahora mismo lo veo muy feliz. Veo que tiene muchas ganas de ganar, como siempre. Y tenerlo al lado, pues, es un placer. Tener a Leo es una garantía de éxito. O sea, ¿tú confías, Gerard, en ir a por todo este año? O sea, ¿ves a un Barça campeón de Europa? O sea, ¿de verdad te lo crees? ¿Tú qué equipos crees que hay con opciones de triplete en España ahora mismo? Pues el Barça de milagro. Y si no llega a ser por José Juan, el Madrid. Ah, no, pero ninguno tenéis opciones. Si el Atlético saca 72 puntos. No 72, pero… Le das la liga ya al Atlético Madrid. Hombre, Gerard, seamos honestos. Van a una media de 100. Barça y Madrid cada fin de sufridera. O sea, contra el que sea, sufrir. O sea, obviamente, ¿tú qué vas a decir, tío? Obviamente hay que confiar. Pero tú… El Atlético gana 5-0 todos los partidos. Hombre, va sobrado el Atlético de Madrid. Porque, por si no te acuerdas… Bueno, hay un futbolista que a mí me llama mucho la atención, además, en el Atlético. Que es el nuevo chaval este que está saliendo, que se llama Luis Suárez. Que al parecer ahí se fue de su antiguo club y el pavo… El tío está tremendo, macho. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, el tío está al nivel que ha estado en los últimos años. Bueno, desde que saltó a la fama en el Ajax y después se fue al Liverpool. Yo creo que cada año ha mantenido ese récord de goles constantes temporada a temporada. Creo que es un jugador muy fiable. No, pero bueno, tenéis opciones de triplete. O sea, razón tienes, ¿no? Es semifinales de… Pero no somos el único, ¿eh? El Sevilla, ¿no? También, entiendo, ¿no? Ah, bueno, hay otro. Este también es difícil que os consiga, ¿no? Con teoría de que estamos a tantos puntos del Atleti. Tú le das la copa ya al Atleti, ¿no? Tú mañana va Rubiales como presidente de la Federación Española y montas ya la ceremonia con la copa. Venga, te damos la copa. No, pero hombre, un equipo que ha recibido, no sé si siete goles, solo ha perdido contra el Real Madrid y tal, es difícil. Pero bueno, que yo confío en ti, Gerard. Si a mí me mola que haya emoción y… Tienes que confiar en el Barça. Sí. Al final… Tú sabes que es mi equipo, Gerard. Es mi equipo de siempre. Peores cosas se han visto en el mundo del fútbol, ya te lo digo. Sí, sin duda. Claro. ¿Cómo es para ti ahora vivir los clásicos, por ejemplo? Tú que pasaste la época de Mourinho y tal, y ahora sin público. Claro, es diferente, ¿no? No, no, es totalmente diferente. Ahora es mucho más light el tema. Pero ¿qué pasaba en esos clásicos? Porque yo lo veía desde casa y, hostia, daba una sensación de verdad, de un mal rollo, que entiendo que luego se acababa fuera del campo. Pero, tío, yo no he visto algo igual. No sé si en la historia del fútbol ha habido unos Barça-Madrid tan calientes. Me acuerdo que además hubo una época que coincidieron muchos. Creo que hubo como seis Barça-Madrid en dos meses o algo así. Pero ¿qué os pasaba, tío? ¿Era culpa de Mourinho o qué? Bueno, no es para culparle a él de todo, pero llegó su figura y se caldeó todo, se calentó y cuando se fue se relajó todo. Vale, vale, vale. No es para culparle a él, pero creo que los hechos están ahí. O sea, cuando acababa un Barça-Madrid por el grupo de WhatsApp, decíais, hostia, este tío, qué cabronazo, ¿no? Porque yo lo diría, soy jugador del Barça y digo, este tío, de verdad, es insoportable. Yo, ¿eh? Tampoco soy jugador del Barça. Yo soy una de las personas, y además supongo que mi trayectoria lo comprueba, que soy bastante de meter cizaña y soy bastante de liarla dentro de los parámetros que yo considero que, bueno, entran dentro de la legalidad o al menos de que no cruzas la línea roja, ¿no? Y yo creo que en ese momento se cruzó y hubo acciones como meterle el dedo a Tito, al segundo entrenador del Barça, que ahí se cruzó totalmente, a pesar de que luego, pues bueno, toda la campaña y todos los medios de comunicación de Madrid, ya sabes cómo funciona todo y parecía que no pasaba. O sea, en ese momento tú leías la prensa y parecía que no pasaba nada. Sí, no, no. Ya sabemos cómo va esto. Luego, con el tiempo, se ha demostrado que, bueno, que las relaciones pueden ser amistosas y hasta tener amigos en el club rival manteniendo la rivalidad deportiva que va a haber siempre en un Barça-Madrid en el cual no vas a pretender que nos demos abrazos durante el partido, obviamente. O sea, que tú con un Sergio Ramos te llevas cojonudo. O sea, que da igual que hayáis tenido movida o lo que sea, ¿no? Me llevo cordialmente muy bien. O sea, bien, tenemos trato, nos hablamos y con todos los demás, con Nacho, con Lucas, con todos los que he coincidido en la selección, la verdad que me llevo bien. Yo, una curiosidad que tengo, Gerard, es tú, por ejemplo, cuando estáis en una concentración, ¿de qué habláis los futbolistas? O sea, me refiero, ¿sabéis separar esos momentos de vuestro trabajo? O sea, por ejemplo, habláis de, oye, tío, pues me compro una mesa del Ikea y mira, me salió barata, pilló un descuento, o sea, ¿habláis de cosas tal cual? ¿O siempre caéis un poco en hablar de fútbol? Pues no, la verdad que hablamos poco de fútbol. Se hablan de muchas cosas, de todo, de todo un poco. Al final, el hecho de salir por la tele parece que somos de otro planeta y tenemos las mismas preocupaciones que cualquier persona. Sí que es cierto que, bueno, que de fútbol se habla bastante, pero piensa que pasamos muchas, muchas horas juntos en concentraciones, sobre todo en la selección, que nos tiramos una semana o dos o un mes cuando hay competición en verano. Ahí, si no haces partidas de cartas o algunos que juegan a la play o si no empiezas a crear este tipo de actividades, es muchísimo tiempo. Hombre, es que las concentraciones de… ¿qué pasa? Ah, vale. Perdona, las concentraciones, Gerard, de Mundial, que duran un mes, por ejemplo. Si llegas a la final, si tienes la suerte de llegar a la final, sí. Más la preparación de antes. El Mundial dura un mes normalmente y te preparas dos semanas antes, estamos hablando de un mes y medio. Es que es mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo para… Es que mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo, tío. Antes lo pensaba. Tú puedes hablarme de lo que quieras también, ¿eh? No es una entrevista. Te hago preguntas, pero porque te veo ahí puesto en plan fuerte y tal y me sale. No, no, no. Estoy sentado, ¿eh? Simplemente estoy fuerte para nada. Pero te veo fuerte, Gerard. No toco un gimnasio, vamos. ¿No? Pero te veo buen pecho, ¿eh? Claro. ¿No? Bueno, porque he puesto aquí el perfil, la cámara, para que se me vea de puta madre, ¿sabes? Bueno, pues toca el gym, que luego Mbappé, Haaland y tal. Y, bueno, Haaland está fuera de Champions, pero no quiero que te dé un pajarón ahí mientras el partido. Claro, tú Piqué lo ha ganado todo, ¿no? Mundial, Eurocopa, Champions Liga, Copa, Supercopa… ¿Cómo se gestiona todo ese éxito? O sea, dale… Es decir, tú cuando estás durmiendo en la cama, ¿tú en qué cojones piensas, tío? O sea, ¿tú no piensas soy la hostia o te da igual? No, no, pienso todo lo contrario. Pienso en qué puedo conseguir más, ¿sabes? O sea, es siempre la ambición de intentar ser mejor en todo, como persona, como empresario, como deportista, como todo. O sea, si te paras a pensar lo que has conseguido, cagada. Hay que ir a por más. Si no, ¿para qué vivimos? ¿Para ir enseñando y fardando de lo que tenemos o de lo que hacemos? No, no, no. Tú, por ejemplo, mira, yo siempre explico que cuando yo fui… Bueno, cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero cuando yo empecé, que estuve en el Manchester cuatro años, desde los 17 a los 21, luego llegué al Barça y tuve la suerte de coincidir con el primer año, que lo ganamos absolutamente todo, el sextete, y luego, además, ganamos Mundial. Con 22 o 23 años gané el Mundial. Claro, es que solo hay 23 jugadores que han ganado el Mundial en este país, que somos los 23 que estábamos en Sudáfrica. Yo gané el Mundial. Y en ese momento lo celebras, porque es algo histórico, nunca se ha ganado, pero cuando eres joven, y además tienes la suerte de ganar tanto cuando eres tan joven, te piensas, bueno, esto es la costumbre, un título más, que sí, que es el Mundial, pero un título más, y después seguimos ganando, y una Eurocopa en el 2012, y la sensación de que eres imparable, y no valoras los éxitos. Entonces, ahora, que en parte hemos comido mierda, bastante, los últimos años, y nos han pintado la cara, valoras mucho más el hecho de ganar, y el hecho de levantar títulos. Y a lo mejor te pasa a ti. Tú, y hablando ya, y te voy a hacer preguntas también, eres muy joven, y empiezas a tener mucho éxito, y tú a lo mejor ahora estás en una velocidad a toda hostia, y quizá dentro de unos años vas a valorar y decir, la que liaba cuando era joven, y esto pasa. Claro, no, no, pero yo solo pienso mucho, Gerard, ¿eh? ¿Sí? Hombre, hostia, claro, tú siempre piensas que todo se acaba, que no te lo mereces, o piensas en hay que aprovechar el momento, ¿no? Yo lo pienso mucho. No, pero que no te lo mereces, no. Las cosas pasan por algo, y lo decía Xavi siempre, que era una de las frases que siempre recordábamos, cuanto más trabajas, más suerte tienes. Al final, eso de la suerte está muy bien, y a veces sí que es cierto que necesitas algo de suerte en la vida, porque hay momentos en los que, bueno, la pelota a veces toca el palo y va afuera, y a veces toca el palo y va adentro, y eso es ganar o perder. Pero que en líneas generales, la suerte va acompañada siempre detrás de mucho trabajo. Y si estás ahí, y ahora estás con ese éxito, es porque detrás, pues hay un trabajo. No, a ver, y yo obviamente... Hay una dedicación. Yo obviamente, claro que lo pienso. O sea, tu caso, es decir, sextete, mundial, tal igual, y 2-8 del Bayern. Yo me levanto por la mañana y pienso en el caso Piqué, ¿sabes? Es decir, este tío que lo ha ganado todo y que le han llegado a meter un 2-8. ¿Tú cómo te...? O sea, tú te levantas por la mañana, te estás lavando los dientes en el baño y piensas en mí y dices... No, 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 no. Voy a pensar en ti. No pienso en ti, pienso en tu figura. Digo, hoy quiero ser el Piqué del sextete, no del 2-8. Porque, claro, eso es tocar el cielo y lo otro hundirte. O sea, ¿tú cómo te vas a casa después de un 2-8? Yo vi el partido y digo, pero estos tíos, ¿qué está pasando aquí? O sea, no le entendía nada. Nada, nada, nada. No, te duele muchísimo, pero no te lo puedes imaginar cómo, pero eso es parte de la vida. O sea, la vida es eso. Es el levantar el sextete unos años y otro año que te pegan una bofetada que te da a la cabeza 20 vueltas y no sabes de dónde ha venido. Y es un choque de realidad. Y eso pasa. Eso pasa en tu trabajo, pasa en tu familia, en tus amigos, pasa en todo. Y tienes que adaptarte, tienes que mejorar. Es la única forma. Por eso que cuando me despierto por la mañana y dices, piensas en todo, no pienso en pa'lante y en qué puedo mejorar. O sea, es decir, hay que acostumbrarse, Piqué, a que el fracaso es posible, seas quien seas, ¿no? Eso es un poco lo que estoy diciendo. El fracaso forma parte de la vida. Yo muchas veces lo pienso. Digo, joder, si un tío como Messi o diferentes profesionales en diferentes ámbitos, yo qué sé, da igual Michael Jordan, fuera del deporte también. Si esta gente se ha pegado opciones en lo que es su trabajo, joder, ¿cómo no vas a hacer el ridículo tú de vez en cuando, no? Eso es lo que intento pensar a veces. Pero es que además, el fracaso yo creo que está mal entendido en este país. Es decir, en Estados Unidos, cuando tú fracasas, la gente entiende el fracaso como que lo has intentado y que tiene un valor. Ya intentarlo tiene un valor. Luego te puede salir bien o te puede salir mal. Aquí fracasar, como en este país una de las lacras de este país es la envidia, la gente cuando fracasas va por ti a saco. Te está esperando. Te está esperando para reventarte. Y aquí lo que no puedes permitir es que en ese momento, cuando todo el mundo te está esperando, bajar los brazos y hundirte. ¿Por qué es lo que están esperando? Si después de fracasar al día siguiente sales con una sonrisa, venga, vamos a por la otra, esto les jode que no lo sabes, que no lo sabes tú bien. Es que se vuelven locos. Y entonces, cuando empiezan a escribir y este y este y te intentan hundir y cuando ven que no pueden, que no tienen la suficiente fuerza ahí, se matan, se vuelven locos. O sea, entonces, a ti, Gerard, te han esperado para reventarte. Los medios han intentado hundirte, ¿no? Bueno, los medios en general, hay medios y medios, hay muchos medios, obviamente, que, 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 bueno, que te tratan muy bien. No, no hablo en líneas generales, pero siempre hay algunos que están ahí en línea, en línea india, en filial india, uno detrás de otro esperando. Vale. Y, es parte, es parte de la vida y de nuestro trabajo, del mío y del tuyo. Al final estás en el foco y la gente, donde disfruta más, es viéndote, viendo que te hundes. No sé por qué, porque en Estados Unidos es al revés. La gente que es exitosa es esa que la gente alaba y que tienen como ejemplo. Aquí funcionamos distinto como sociedad y es algo que tendríamos que cambiar, pero yo sé que es muy, muy complicado. Cambiar esta forma de pensar es algo que es casi una utopía. Hombre, también yo quiero llegar que a lo mejor lo que es tu figura también ha ayudado a que esta gente, bueno, les apetezca hablar de ti, ¿no? Es decir, eres un tío que no te callas la boca, capitán del Barça, eres un tío, bueno, provocador, tú, a ti te gustó, la manita la sacaste, o sea, eres un tío, tal, eres un tío guapetón, eres bueno, ganas. Yo, la verdad, no voy a justificar aquí lo que te han hecho los periodistas que muchos son lamentables, pero, joder, yo soy, yo qué sé, soy un periodista que estoy un poquito a lo mejor frustrado y digo, este tío me está tocando los cojones. Titular, Gerard Piqué, mucho peor que un titi, lo siento, porque me da rabia, entiendo, o sea, que yo entiendo a esos periodistas que, es decir, lo que hacen es lamentable, pero yo entiendo que es lo que tú dices, hay gente que le gusta verte hundido y fracasar porque a lo mejor ellos también se sienten así. No sé si lo compartes un poco, yo desde fuera lo veo así. Sí, y mira que te digo una cosa, o sea, la crítica deportiva la puedes aceptar siempre, es decir, creo que son dos cosas paralelas, tú al final vas a un terreno de juego y tú te puedes salir un mal partido o una mala temporada o lo que sea y que te digan que Gerard Piqué no ha estado a la altura, que Gerard Piqué no está en forma o que Gerard Piqué es más lento que el caballo del malo, pues es algo que se acepta porque, porque bueno, pues tienen su opinión y es totalmente respetable y a lo mejor tú lo ves distinto, pero bueno, es parte de su trabajo. El problema es cuando empezamos a tocar temas sin sentido de, fuera del terreno de juego, tema político, tema de si, tema de ser empresario, de hacer otras cosas que no son el fútbol, todo ese tema de, también todo lo que es ahora a nivel familiar o sentimental, pues con lo que representa mi mujer, todas estas cosas pues son muchas y muy variadas y a mí me gustaría que se me valorara solo por lo que hago y por mi rendimiento deportivo, sea bueno, sea malo, ahí sí que, que me critiquen por eso, nunca jamás he dicho nada malo al respecto, es su trabajo y es lo que tienen que hacer. El tema de, bueno, esta vida también que llevas tú de empresario y demás, que, bueno, mucha gente también lo ha criticado algunos medios, el tema de que tú eres dueño de un club de fútbol, ¿no? O uno de los dueños de un club de fútbol. Por cierto, leí que quieres comprar un club de fútbol, tú también. Bueno, mira, a mí me hace ilusión, a mí me hace ilusión, un equipo muy humilde me hace ilusión porque, porque bueno, primero, la verdad que no sé muy bien qué hacer con el dinero que gano y una de las cosas que me gustaba era contribuir a hacer algo bonito y que, bueno, sí, me apetece, la verdad. No te digo que lo haga este año, pero me apetece. Que sepas que una cosa es comprarlo y la otra es mantenerlo, sobre todo en segunda B, te lo digo por experiencia, porque he leído que querías el Murcia, ¿no? Está en segunda B o a lo mejor, no sé. Es duro, o sea, es duro mantenerlo. Bueno, hasta que no llegas al fútbol profesional, la primera y la segunda división, que ahí ya entran pues todo lo que son ingresos de derechos de televisión, etcétera, hasta llegar a esta categoría, pues la inversión es importante porque el club en sí es muy difícil hacerlo viable económicamente. O sea, tú que es llegar que... Te lo digo para que no te tires a la piscina y que no haya agua, ¿sabes? No, no, pero claro, me gusta saber tu opinión, o sea, ¿crees que a lo mejor no debería hacerlo? Porque tú tienes un club... No, 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 tienes que hacer todo lo que te apetezca en la vida mientras valores la repercusión. A ver, Gerard, voy a hacer lo que me apetezca pero no quiero tampoco arruinarme por tener un club de fútbol, ¿me entiendes? No, totalmente, pero desde mi punto de vista lo que te puedo decir con mi experiencia es que es muy bonito, es una experiencia única porque, bueno, es ver el fútbol desde otro prisma, desde otro punto de vista y a la vez, pues, te sientes parte de algo que va creciendo poco a poco y yo siempre mi figura desde que empecé como futbolista profesional he estado en clubes, en equipos que son súper exitosos, sea el United, estuve un año en el Zaragoza que ese año pues también nos clasificamos para la UEFA y luego en el Barça pues hemos tenido todo el éxito que hemos tenido entonces, coger un equipo de segunda B en el cual pues vas creciendo poco a poco porque lo cogimos en primera catalana que era como la quinta división y a partir de ahí hemos crecido, es algo totalmente distinto y que tienes que gestionar y que bueno, siempre pongo el ejemplo de cuando tuvimos que, cuando salió lo del COVID, claro, tuvimos que hacer recortes a la plantilla como hicieron todos los clubes en España y por un lado estaba negociando como capitán en el FC Barcelona con el presidente y con mis compañeros y por otro lado estaba teniendo el papel opuesto negociando con la plantilla de la Andorra y entonces puedes ver los dos puntos de vista en el cual cuando estás de un lado siempre quieres los mejores intereses para ti y en ese momento cuando era capital de Barça pues los mejores intereses para mis compañeros y para mí pero cuando estaba al otro lado lo mismo al final intentas balancear porque los negocios al final no es pegarle el palo al otro porque luego el otro va a estar descontento y te va a reventar en los negocios al final es que los dos estén contentos con el número al que llegas entonces intentar siempre ser moderado y buscar algo que las dos partes acaben contentas y eso a veces no es fácil porque hay una parte que a lo mejor las expectativas son súper altas y del otro lado también y chocas pero tienes que buscar también una manera de poder convivir al final representamos sobre todo en el Barça la Andorra pues somos un club más modesto pero en el FC Barcelona representamos a más de 140.000 socios y representas una camiseta con una historia con unos valores que hay veces pues que tienes que transmitir tanto al equipo como también cuando vas a hablar con el presidente y que todo quede ahí porque es súper importante el mensaje que se lanza hacia afuera porque tú en el Barça claro ¿eres el segundo capitán o eres el capitán junto a Messi? ¿no? o sea eres un poco el no, no es Leo Busi es el segundo yo soy el tercero y Sergio Roberto soy el cuarto vale entonces tú durante el COVID fuiste uno de los encargados de ir a negociar con Josep María Bartomeu o sea fuiste tú o sea esto esto que es os llamáis y dice oye Gerard comemos hoy y tal y hablamos un poco del tema ¿no? no, no en ese momento en ese momento al ser COVID y estar todo el mundo confinado era todo por videollamada entonces eran videollamadas todo el mundo desde su casa hablando pues en ese momento pues con el presidente con el CEO del Fuego de Barcelona y los capitanes y y llegar a un acuerdo ¿y tú con Josep María bien? parece un tío amado de verdad desde fuera Gerard le veo un tío sin maldad no le conozco no, no fue una situación muy difícil es decir ya no hablo tan poco del COVID y todo esto que esto lo ha complicado todo mucho más ¿no? pero yo creo que que un presidente al menos como lo veo yo y lo que intento en el Andorra que no soy presidente pero bueno tengo la figura un poco de máximo accionista es intentar gestionar el club de una manera que en el cual cuando salen problemas que salen siempre tú tienes que estar ahí para resolverlos y tomar decisiones guste o no guste a la gente y cuando te escapas de estos problemas y delegas y no apareces y se hace todo muy complicado se empieza a crear una montaña que a partir de ahí es cuando surgen más problemas y bueno y las cosas acaban yendo a peor los problemas no se solucionan por sí solos y hay que coger el toro por los cuernos y hay veces pues que puedes molestar a gente pero pero tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto ¿no? O sea le faltaba carácter ¿no? que es decir un poco o no un poco de actitud frente a a un momento complicado bueno hubo momentos puntuales en el cual pues quizás se necesitaba un poco más de liderazgo de de dar la cara yo con él siempre tenía un trato amable y un trato te diría que cordial y como persona considero que lo que dices tú no creo que que tenga maldad pero una cosa es ser amable a ver yo piqué perdona que te corte lo digo por por su apariencia física es decir que parece un bonachón por su apariencia física digo que no lo conozco que igual tiene maldad que no creo con el tema de novitas y tal es como que dije parece buen tío parece un buen tipo pero igual me equivoco sí pero luego tienes que tener dotes para para liderar un club como el Barça que factura mil kilos es un es un transatlántico es que y una cosa es como eres como persona y la otra como gestionas una entidad de este de este calibre y ahí pues nosotros los jugadores y yo a título personal he tenido experiencias que tampoco me voy a poner en el detalle pero de 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 cosas que no entiendes y lo dejamos aquí o sea que no entiendes que es superior a ti y y esto hace que al final se creen malos entendidos y de los malos entendidos pasamos a los problemas y de los problemas ya al final pues pues poco a poco va encreciendo el tema y y acabó pues saltando un poco por los aires claro y tú o sea tú nunca has visto la oportunidad de decir oye Josep María reacciona sisplau que le dirías tú oye Josep María o sea nunca nunca llegaste a tener esa conversación con él o tampoco era tu rol no era mi rol pero sí que es verdad que más de una vez le dije presi vente a vestuario vente a la ciudad deportiva tenemos que hablar y y no aparecía joder Josep María tío que no puede ser llenar coño ahí tiene que ir te estaba diciendo piqué nada piqué un no no porque lo diga yo no 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 pero digo uno de los capitales me dice ven está Messi triste y yo voy con una tarta te la acabo de comprar una tarta increíble y un roscón de reyes oye que estamos en abril lo he conseguido no sé cómo lo he hecho no no sé Josep María si os estás escuchando tío esas cosas no pueden ser coño bueno cada uno gestiona como él cree que es la mejor manera y bueno y yo entiendo que él lo intentó hacer de la mejor manera posible al final pues bueno no salió bien y y el club está en la situación a la que está pero bueno qué más le vamos a hacer ahora yo creo que como tú dices hay unas elecciones hay tres candidatos espero de verdad que el socio dentro de la situación y las limitaciones que tenemos pues vote y que vote en el que creen que es el mejor yo creo que los tres candidatos pues son competentes y que salga quien salga pues lo va lo va a hacer muy bien y y nada y a mirar al futuro mirar del pasado mirar el pasado solo es para para aprender de los errores nada más así que a seguir al principio he dicho que que claro que no solo quería hablar de fútbol contigo pero claro es la primera vez que hablo contigo y tú tienes mucha historia se me hace complicado ¿no? pero pero una pregunta que me parece interesante Gerard tú tú de pequeño ¿cómo eras? por curiosidad ¿eras el guay del cole? ¿sufriste? cuéntame un poco por imaginarme en la cabeza no yo te diría que era un chico bastante normal lo que me hacía distinto quizá en el cole es que desde bien pequeño a los 10 años ya jugaba en las categorías inferiores del Barça además me acuerdo que en esa época pues mi abuelo estaba involucrado también en el club fue primero presidente del Barça Athletic después fue ya pues directivo del primer equipo del Barça y eso es como todo ¿no? los niños tienen mucha maldad y había mucha mucha gente que dudaba de mi talento y decía este está aquí por el chupo enchufado enchufado lo hubiese pensado también porque digo este tío viene aquí lo hubieras pensado también ¿no? eras el típico que iba ahí pinchando ¿no? no, pinchando no pero bueno sí que es cierto que veo que tienes una persona familiar en el club y te veo que a lo mejor técnicamente tampoco eres exquisito o sea no eres el nuevo Messi digo este tío cuidado ¿no? que nos han metido aquí el caballo de Troya pero bueno no lo sé tampoco jugar en el Barça nunca ¿no? igual me hubiese yo creo que hubiese no, pero pero nada bien, bien aparte de esto bien es decir en el colegio bien era buen estudiante estudiaba y sacaba notas por mi madre porque si no me regañaba y quería tenerla contenta supongo que como la mayoría de los niños muy bien y nada fui creciendo la verdad que hasta los 17 nunca pensé en ser profesional de fútbol cuando tomo la decisión de irme a vivir a Manchester y dedicarlo todo al fútbol dejar mis amigos mi familia e irme solo que siempre digo que es una de las experiencias más difíciles que he tenido pero que creo que me han ayudado muchísimo a ser lo que soy ahora mismo porque bueno irse con 17 años solo a una ciudad como Manchester viviendo el primer año con una familia inglesa que no conoces luego ya te ibas a vivir solo pero bueno sigue siendo Manchester pues con la comida que no es lo mismo que aquí el tiempo el idioma fue muy difícil y eso me ayudó mucho a crecer a curtirme y cuando volví fue el sueño hecho realidad cuando tú dejas o sea yo Barcelona no la valoré lo suficiente hasta cuando volví porque estuve cuatro años que no estuve aquí y ahí valoraba cada cosa es decir irme a una comida con los amigos a ir al cine ir a cualquier sitio lo valoraba increíble es que Manchester es una ciudad bastante mierder o sea yo bueno no es una ciudad muy industrial que te diría que ahora hay más vida que quizá antes pero me acabé adaptando o sea al final yo me adapto a todo sí que es cierto que no es lo mismo o sea tú te puedes acabar adaptando porque te toca y porque es tu obligación tienes contrato y tienes que jugar ahí la otra pues bueno no fue fácil además en el Manchester pues no jugué todo lo que quería es verdad que era muy muy joven para jugar en la posición de central y que había dos centrales que en esa época para mí era la mejor pareja de Europa que era Río y Río Ferdinand y Widdick aprendí muchísimo de ellos y me fui ganando Liga y Champions o sea que la verdad que tampoco me fue mal del todo de hecho Gerard o sea tú te fuiste a Manchester con 17 años lo que tú decías joven y tal no sé qué nivel de inglés pero bueno en definitiva complicado te vas a un Manchester United te defendías un Manchester United absolutamente histórico o sea yo creo que de los mejores que ha habido en este siglo XXI y además coincides con Cristiano Ronaldo una persona que después ha acabado lo que ha acabado siendo yo creo que tú has comentado que te ayudó mucho o sea Cristiano Ronaldo ¿lo consideras un buen tipo o era rarito? No era yo siempre con Cristiano hemos tenido buena relación era un jugador que ya despuntaba y que destacaba muchísimo llegó muy joven pero tenía muchas cualidades para poder llegar a ser un grandísimo jugador obviamente en esa época no esperas que sea un jugador que al final te gane 5 balones de oro pero sí que sí que ves que puede ser un gran jugador yo venía de las categorías inferiores de coincidir con Leo y había jugado con él desde los 13 a los 17 y claro yo venía sabiendo que este sí que iba a ser el mejor tú veías a Leo y decías es que este va a ser el mejor si puede trasladar lo que está haciendo como en las categorías inferiores lo puede trasladar al primer equipo este tío va a ganar 10 balones de oro entonces yo con Cristiano me llevé siempre bien y bueno pasé ahí un muy buen un muy buen tiempo con él había otros jugadores como Rooney que también era muy joven como pues estaba Van Nistelrooy estaba Roy Keane Scholes Gary Neville es que te metes con Rooney Cristiano Van Nistelrooy con 17 años o sea con Fernie no sabes lo que fue o sea te puedo explicar ¿te hacían bullying o qué te hacían tío? te vacilaban 3.000 anécdotas te puedo explicar 3.000 anécdotas o sea cuéntanos alguna juguetona cuéntanos alguna llena que digas venga han pasado 17 años si tú coges el vestuario de esa época te estoy hablando hace 17 años más o menos sí por ahí sí y lo que es un vestuario ahora ha cambiado tanto es que no te lo puedes imaginar Ibai o sea el vestuario el vestuario hace 17 años tú eras un joven y a los veteranos vamos los respetabas casi no te dirigías a ellos el miedo que te daban Roy Keane o sea no sé lo que era Roy Keane Roy Keane y además se lo dije me lo crucé en un Celtic Barça yo ya tenía 24 25 años bueno a jugar ahí en el campo del Celtic y él no sé si era el comentarista de la BBC estaba de comentarista y me lo crucé que además llevaba una barra y tal y me cagué o sea tenía 24 años y aún me daba miedo Roy Keane o sea se lo dije Roy estoy cagado y el tío se despojonaba pero que te haces ya de un tío quedas en español nuevo ¿no? no pero más que eso el vestuario del Manchester United era muy pequeño ¿vale? y en esa época estaban los los Nokia de toda la vida los Nokia 3300 creo que era o yo que sé lo que era y era muy pequeño el vestuario y tenías los colgadores y tenías los pantalones aquí colgados y el móvil empezó a vibrar o sea ni sonó solo vibró ¿vale? y casualmente Roy Keane estaba apoyado a mis pantalones y empezó a vibrar en la cabeza y se levanta y empieza ¿y quién son estos pantalones? ¡ay mi madre! y yo cagado son de Cristiano son de Cristiano Ronaldo y no no dije nada entonces nadie dijo nada y volvió a preguntarlo cada vez más caldeado y dije tendré que levantar la mano y al final levanté la mano y me cayó la del pulpo pero la del pulpo por tener el móvil en vibración ahora mismo que estamos todos con el móvil en el vestuario antes de entrenar y en ese momento le vibró el teléfono aquí que la tenía en el pantalón ya me explicarás sin ruido y tuve vamos o sea una traca monumental ¿qué es que te cayó la del pulpo? ¿te dijo que eras poco profesional? ¿que así no? no, de todo todo esto y más todo esto y más hostia tío es que las historias cuéntanos no digo y luego en Inglaterra hay el humor negro que tienen o sea es brutal o sea yo soy mucho de la broma bueno supongo que ya lo puedes percibir pero bueno lo aprendí supongo que ya venía con eso y ahí pues aprendí muchas otras cosas y en el vestuario de Manchester yo me lo pasaba bomba o sea por ponerte un ejemplo yo que sé venía Patrice Ebrard y venía con unas zapatillas Nike y empezaba a fardar hostia mira estas zapatillas ponen el nombre de mis hijos hace seis meses que las estoy esperando mira que guapas son las mejores tal no sé qué vale se va las deja ahí se cambia se pone la ropa de entrenar se va al gimnasio y hacemos un vídeo con los Nokia que había de la época y nos poníamos los guantes para que nos opea de quién era y le quemábamos le poníamos gasolina y le quemábamos las zapatillas y luego le enviábamos un vídeo y y de este palo o sea de este palo y al día siguiente venía él se enteraba quién había sido y la devolvía y así íbamos cada día pero Gerard esto es un esto es un un instituto una clase problemática de segundo de la ESO pero con Wayne Rooney Cristiano Ronaldo y y Scholes pero que yo pensaba que ibas a decir que le escupíais o que se la quemabais y le mandabais pero esto que cojo pero tú Gerard has hecho la mini del fútbol tío ahora con los chavos que tienes en la vestuaria estás tranquilísimo no no y luego y muchas más tampoco te voy aquí a esto pero luego llegué al Barça y quise hacer las mismas bromas y ahí no lo entendían o sea es que hice un par y ya se acabó el tema o sea no eran de este palo o sea tú tú llegaste al Barça y te dijo esto mira estas botas que guapas y se las quemaste por ejemplo o qué hacías no 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 me acuerdo ahora cómo empezamos pero pero bueno deshincharle las ruedas a alguien y salir y y cagarse en todo y y amenazarte o sea era distinto el enfoque ¿no? tú le hacías esta broma a uno en Inglaterra y en vez de cagarse el tiro que hacías te la devolvía y tú la aceptabas porque tú tú lo habías hecho en Barcelona no te daban la oportunidad de tal se cagaban en ti y decían tío chaval acaba con esto y claro y acababa perdona yo perdona que te llegue a llenar pero esas bromas las he visto poco o sea las de quemar unas botas a alguien que le hace ilusión o pincharle las ruedas es un poco primero de bachillerato deshincharle la rueda deshincharle ah vale 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 entonces no es para tanto vale vale es un poco actitud CMDLR ¿sabes lo que es CMDLR Piqué? chico de la calle ¿conoces al Morat? bueno ¿no te suena? no no me suena ¿no? bueno es una actitud CMDLR una actitud de un chico es que yo cuando te vi con 18 años he visto alguna fotillo y tal tú tienes un poco pinta de cani tienes ¿no? o sea cani catalán a ver un poco no eres cani fuerte Gerard te gustaba un poquito bueno que no pasa nada pero ¿no? tú piensa que pasamos muchas horas en el vestuario y o haces actividades o bromas o creas algo o lo que no puede ser un vestuario es un cementerio entonces está bien tener conversaciones y está bien hablar y tal pero en algún momento un poco de chicha y un poco de liarla un poco no está mal o sea bromas de estas pues yo creo que se han hecho en todos los grupos de amigos en bueno en equipos de de todo tipo o sea regional de básquet quizá no a este tamaño pero de otro o sea cada uno hace lo que se siente cómodo mientras los otros lo acepten en el momento en que las reglas no son aceptadas por todos pues tienes que cambiar te tienes que adaptar ¿quién es del vestuario del Barça históricamente una persona que te hayas dicho ¿cómo mola este tío del vestuario? igual técnicamente no es muy bueno o a lo mejor también pero este tío del vestuario es tremendo ¿no? de esto que digas cuando se va me jode no hay personajes de verdad que es que te descojonas o sea hay personajes yo siempre pongo el ejemplo pues de Jordi Alba el ejemplo de en su momento Alex Vidal hostia que dan vidilla al vestuario es que son totalmente necesarios o sea es de cachondeo cada cinco minutos cualquier cosa un vídeo no he conocido nunca con él el vestuario pero Joaquín lo transmite también esto este tipo de jugadores que te dan la vida es que el vestuario es muy importante tener un vestuario unido que además se lo pasa bien que vas a entrenar hostia mola tío quiero ir a entrenar hay veces que depende del vestuario que tienes hostia no me apetece esto es un drama ahora voy a ir y tengo de ponerme a jugar a fútbol por la mañana tal no mola o sea tienes que la gente dice no es que ser futbolista es que tiene que ser la hostia y lo es y lo es pero pensar que ir cada día a las nueve de la mañana a las diez de la mañana vestirte en corto para poner la gente se piensa que salimos al campo y es como un partido de amigos cada día venga un partido de amigos y venga que es lo que ellos entienden pero que no es esto que tienes que ensayar la táctica que tienes que jugar a esa estrategia que es un coñazo entre tú y yo entonces que sí que mola mucho ser futbolista pero que que no es tan apetecible que no todos los días nos apetece jugar a futbol cuando llevas veinte años jugando a futbol o veinticinco que no es como puede ser tú que mañana te digo venga vamos al Camp Nou y hacemos un partido tú encantadísimo la hostia no es así esto lo hemos hecho por veinte años y el hecho de entrenar cada día e intentar ser mejor implica no hacer partiditos de solteros contra casados implica unas reglas tema estratégico de táctica es un trabajo y esto la gente no lo percibe mucha gente se piensa que vamos ahí a pasarlo bien en resumen que si tienes un vestuario divertido mucho mejor para ir a entrenar básicamente o sea eso me parece una reflexión que nunca había hecho como en cualquier empresa saquemos el tema de la pasta que obviamente aquí todo el mundo puede decir hostia es que el futbolista gana mucho dinero bueno eso ya lo sabemos eso lo sabemos correcto los que están en los clubes grandes ganan mucho dinero porque se mueven mucho dinero tú saca el dinero de la ecuación saca el dinero de la ecuación tú que quieres ir a un sitio donde hay buen ambiente y te lo pases bien o a un sitio que es una mierda que no hay ambiente nada ya está es tan fácil como esto no lo entiendo lo entiendo no 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 lo entiendo lo entiendo y bueno Alex Vidal mira no sabía esa faceta suya y desde aquí me alegro que sea un tío divertido en el vestuario vosotros Gerard ahora con todo esto que ha llegado nuevo no sé si lo entendéis entiendo que alguno de tu vestuario sí con todo esto de Twitch que ahora estamos en directo de Twitch con todas estas nuevas plataformas vosotros por ejemplo dentro del vestuario que opináis de todo esto hay gente que le da igual sabes que el Kun también está súper metido en Twitch de hecho estaba en directo ahora mismo ¿entendéis esto nuevo que está ocurriendo o os da igual cómo lo veis? yo te diría que siempre sobre todo cuando tenía 16, 18, 20 años siempre he intentado ser muy disruptivo y ir a la última en todo y entenderlo todo claro cuando ya te metes con 34 parece que no parece una tontería y sigo siendo muy joven etcétera pero te diré que esto de los streamers de todo lo que estáis haciendo los youtubers me ha costado o sea no ha sido de un día para otro lo entiendo perfectamente es decir veía que cada vez había más atención y que estaba en crecimiento y además a una velocidad muy grande y que atraía y sobre todo a gente muy muy joven pero estuve tiempo hasta que te puedo decir que ahora consumo tanto Twitch como contenido que podéis hacer tú y muchos otros y que es algo que me divierte mucho y cuando tengo tiempo lo intento ver pero pero también puedo entender que haya gente que aún no lo perciba es decir es como tú hay gente que lo percibe al momento porque es su generación y dice es que esto me mola me encanta hay otra gente yo con 34 tengo mis cosas tengo mi familia con dos niños y tengo mi trabajo entonces no tengo tiempo para todo y tienes que buscar y organizarte de una manera que al final la organización es la felicidad entonces cuando encuentras momentos libres pues puedes tienes mucha oferta ahora mismo puedes ver un partido de fútbol puedes jugar a la play puedes consumir el contenido que vosotros hacéis o puedes hacer otras mil cosas te puedes ir al cine al teatro puedes leer lo que sea entonces poco a poco te das cuenta y sobre todo cuando tienes contacto con gente más joven que tú que te dicen míratelo míratelo que está creciendo mucho y tiene que haber algo detrás para que la gente no es tonta al final cuando algo crece mucho y muy rápido exponencialmente es por algo entonces nada empecé a ver pues contenido que haces tú contenido que hacen otros y me gustó y te digo que a veces pues me he descojonado viendo partidas de la among us de cosas estas que no tenía ni idea que existían es así de simple o sea me conocías entonces antes de hoy te conocía te conocía el primer vídeo que vi fue en la universidad te tengo de ser sincero es más y esta es muy gorda yo en el 2019 cuando organizamos la primera Davies reúno a todo el equipo de Cosmos y les digo tenemos que atraer a la gente joven la Davies es muy tradicional y va a gente de una edad pues ya pues pues mayor o sea mayor una edad de 30 para arriba bueno pues como tú gente ya casi 40 exacto tenemos que ir a la gente joven que cabrón que eres tenemos que ir a la gente joven y yo vi ese vídeo de la universidad y dije Ibai vamos a coger a Ibai y que retransmita un partido de la Davies o unos highlights o la final o lo que sea además se hacía en España tenía todo el sentido éramos 12 o 14 en la sala claro todos de más edad que yo y eso seguro que fue un hándigar y todos me miraban diciendo este tío es gilipollas lo que le pasa se ha vuelto loco hostia que hijos de puta no es de tu empresa ni uno no no así fue entonces que al final hay veces que sólo que te apoye hay veces que sólo que te apoye uno ya vas y intentas convencer a los otros pero es que no tenía uno claro el tema ya les digo ¿por qué dice lo de la Davies si a mí nadie me ha dicho nada nunca? claro no me dijiste nada porque todo el mundo estaba en contra un saludo a esta empresa que me cae muy bien la verdad y son muy amables y ahora te he de decir que cuando les he dicho que voy a ir a hablar con Ibai todos me han dicho dile que este año retransmito la Davies o sea cómo cambia la percepción de la gente en nada en muy poco tiempo por el hecho de ver que ahora ya este crecimiento que estáis teniendo ya no sólo es la gente más joven la generación Z o como lo quieras llamar sino que ahora ya cada vez más atraéis a más gente yo necesito unas disculpas por carta porque claro o sea a mí para mí es un orgullo tío que tú fueras el que dijera esto bueno fuiste un visionario ¿no? o sea no un visionario porque yo sea muy bueno sino porque años después te han dado la razón la verdad es que tampoco me quiero poner medallas en esto o sea por la casualidad que yo consumí ese vídeo me gustó me gustó tu estilo tu forma de expresarte entendí perfectamente que a los jóvenes les podía traer contenido de este tipo y dije pues ¿por qué no? y luego el otro día cuando vi el Atlético Madrid-Valencia que lo retransmitiste pues dije mira pues ya está se nos ha avanzado a mí me gusta siempre ser el primero en todo y bueno pero bueno que en el tenis seremos los primeros Ibai y buscaremos la manera algo haremos bueno un dúo Piqué-Ibai contra Roger Federer-Broncano o algo así o algo guapo bueno algo buscaremos nos vamos a ir a la resistencia la liamos un poco o lo que sea bueno yo ahora peso mucho Piqué peso unos 600 kilos aproximadamente pero estoy poniéndome en forma o sea te lo tengo que decir he leído hoy he leído porque estaba ahí y creo que has puesto que estás en el cuarto día de entreno no pero cuarto día seguido o sea yo ahora mismo probablemente entreno más que alguno del Barça o sea probablemente cuidado de Dembélé no esté por detrás de mí eso es imposible eso es imposible eso es imposible estamos entrenando muy muy bien bueno yo te digo que todos no pero que yo entreno mucho no es por quitarle mérito a Dembélé yo entreno fuerte te lo digo no no si yo te creo yo te creo vale pero digo no pongo en duda tu palabra ni mucho menos pero por cierto mira hablando de esto que ya se me ha ocurrido porque te voy a preguntar lo que se me ocurre ¿qué le pasó a Dembélé con el Fortnite? o con la Play que llegaba tarde por la Play Dembélé o esto es mentira no tengo no tengo ni idea de verdad no sé tú estás entrenando y dices 10 y media no está Dembélé está jugando a Fortnite o qué pasaba porque a mí me sorprende que juegue por la mañana Dembélé no si hay algún jugador si hay algún jugador que por lo que sea que puede pasar pues que hay un día que son las 10 y cuarto tenemos que estar en el vestuario y no está pues se le llama y puede ser que a lo mejor no le ha llegado la información de que había entreno o que se pensaba que entrenaba por la tarde puede pasar mil historias esto pasa en cualquier empresa esta es otra de las cosas que estamos en un club o en un mundo que es el mundo del fútbol que todo tiene una repercusión que parece que hostia es que ha llegado un día tarde ¿quién no ha llegado un día tarde al trabajo? oye que no pasa nada que no se ha quedado por la noche echando unas partidas de más y te has despertado tarde es que es lo que dices o sea puede jugar de día al Fortnite también o es obligado a jugar de noche no pero bueno yo a Dembélé ahora lo he pensado y le veo más de madrugada jugando y se despierta tarde que nos puede pasar a todos me ha pasado yendo a clase tío no pasa nada se pide perdón y entrenar y ya está puede ser no te digo que no y nos ha pasado a todos te diría que yo en 20 años de carrera y sobre todo cuando era muy joven vamos las liaba de todos colores o sea y ya está y forma parte del juego cuando eres más joven pues pues ya está y cuando eres más también por la forma de vida que llevas es decir cuando eres más joven pues eres más dependiente o más solo y cuando ya tienes una edad en la cual tienes familia tienes hijos pues ya tienes otros horarios pero esto nos ha pasado a todos oye Piqué mira tengo tenía unas luces preparadas para ti tenía unas luces preparadas porque mira me compro unas luces el otro día me compro unas luces una Philips y tal y entonces me había preparado unas del Barça esto es tremendo soy Hollywood ahora mismo me había preparado también unas del Madrid y tal del Real Madrid pero ahora claro yo me voy a poner contigo quiero quiero preguntarte fuera de fútbol ahora mismo de verdad no me interesa fútbol tú eres un tío espérate un momento un momento que te tengo aquí en el móvil y espérate de la batería porque bueno aún me queda bastante tendré que buscar un cargador te queda si no vete por batería no te preocupes pero es que te quiero preguntar aún me quedo un 30% vamos a aguantarla sí tú Gerard Piqué ¿tienes miedo a la muerte? miedo miedo a la muerte te diría que no no pienso en ella cuando por ejemplo por ponerte un ejemplo estamos en un avión y empieza a temblar de lado del avión creo que el avión es muy fiable y que no va a caer o sea no no pienso en ello sé que algún día va a pasar siempre he dicho que prefiero morir relativamente joven pero pasármelo de puta madre que no aguantar 100 años y que me tengan que aguantar y que me tengan que poner gente a cuidar de mí pero aparte de esto sé que un día toca y que es ley de vida eh nunca te ha pasado en pensar en la muerte de por la noche o de madrugada a mí me pasaba de pequeño tío que pensaba ¿qué habrá? sí porque decía ¿qué habrá? ¿no? es decir ¿qué ocurre? y ahí es cuando ahí es un poco cuando te apetece vivir la vida fuerte ¿sabes? que dices tengo que aprovechar el momento pero me gusta tu mentalidad ay yo con seis meses fue o un año me lo han explicado pero obviamente no me acuerdo de nada yo me caí por era la casa de veraneo de mis abuelos y me dejaron con mi abuela y con bueno estaba ahí jugando a la pelota se cae y no había barandillas porque estaba en obras la casa y cayó la pelota y yo caí detrás y era una altura de unos tres metros y bueno fui a urgencias estuve en hospital no sé cuántos días ahí ya la vi yo la muerte entonces a partir de ahí ya no me da miedo ¿entiendes? a ver coño que lo siento por lo que te pasó pero coño me hace gracia que con seis meses te calles por una pelota ¿me entiendes? o sea ahora ya estás bien supongo que lo harían muchos niños si no hay barandilla la culpa era que no había barandilla la culpa mía de que he ido detrás de una pelota claro porque tú ya eras tenías salva de futbolista ya en esa época coño ¿no? claro bueno supongo no sé no tengo ni idea iba detrás de la pelota ¿qué quieres que te diga? ya no me acuerdo de nada igual me estás preguntando aquí bueno yo qué sé me acabas de decir que con seis meses estuviste jodido pues no lo sabía me llama la atención ya está porque ya está bueno porque te quería conocer un poco más también cosas tuyas que piensas a ver ya sabes que soy un libro abierto lo que tú quieras yo por ejemplo piqué ¿cuántos días al año tienes malos? me gustaría saberlo ¿cuántos días al año? así lo compas también te lo digo yo en porcentaje o en días al año ¿vale? 365 días ¿cuántos días al año dices hostia vaya puta mierda de día soy central del Barça gano mucha pasta tal igual pero es que me da igual porque hoy ha sido un día de mierda me ha puesto de mala hostia Bartomeu o quién o no sé quién no te diría que que esto sí que alguna vez me debe haber pasado de algún día que lo tienes cruzado que pero en líneas generales ahí sí que me siento un auténtico privilegiado es decir yo me levanto cada mañana y digo hoy tengo que hacer esto esto y esto y esto y con toda la energía del mundo y fascinado por todo lo que me va a venir yo veo la vida como algo de ir aprendiendo constantemente y cada experiencia intentar absorber cosas sea una reunión conocer a una persona sea un partido de fútbol un entreno o lo que sea o sea yo de verdad me afronto la vida y supongo también pues es que si lo afrontara de otra manera sería un imbécil porque con la vida que me ha tocado vivir pues me siento un auténtico privilegiado y de verdad cada día me levanto por la mañana y disfruto mucho de todo lo que pues de todo lo que tengo ni siquiera el chiringuito te ha hecho a lo mejor estar un día jodido o sea ni siquiera un programa de Yousef el chiringuito me descojono o sea es que o sea es que si te jode el chiringuito es que eres retrasado o sea a ver te digo una cosa yo jamás jamás me he afectado tampoco te sabré decir el por qué pero pero en esto sí que la piel la tengo muy dura en el sentido de que he vivido tanto y tantos colores me han silbado jugando con España que no no he perdido la sensibilidad por completo soy un insensible en este sentido o sea mira que tengo artículos que los he leído y manos en la cabeza decir pero qué barbaridad pero no me afecta para nada me descojono digo cómo puede ser este tío que escriba esto es que estamos locos pero me descojono porque al final la gente tú te critican pero el periódico de turno o la radio de turno o la televisión de turno te critican en ese momento pero al día siguiente ese periódico va a la papelera la televisión al día siguiente hay otro contenido con otro programa en la radio lo mismo da igual pasará al día siguiente y pasará otra cosa y la gente se olvidará no pasa nada que la gente te critique significa que estás vivo es que lo peor es la indiferencia yo la verdad que tengo una buena relación con la gente del chiringuito o sea con Giuseppe y tal tengo una buena relación pero me he dado cuenta de una cosa Gerard esto no lo he contado nunca en directo tú le pusiste un tuit a Edu Aguirre en su día ahora mismo no recuerdo le pusiste algo de ¿quién es este? Edu Aguirre ¿no sabes quién es? joder Ibai no pillas una venga yo sé es que no me acuerdo a ver tú tú una vez le pusiste un tuit a este tío bueno se me da igual lo que le pusieras me tiene bloqueado en Twitter Edu Aguirre tío y no le he mencionado nunca bueno no lo sé igual sí ¿estás afectado o no? bueno no estoy afectado pero yo con la gente del chiringuito me llevo con unos cuantos bien bueno una relación cordial o sea no hablo todos los días con ellos pero son gente maja y me tiene bloqueado Edu Aguirre en Twitter y yo no sé qué he hecho tío porque tú claro tú le dijiste que se pasó de la raya o no sé qué lo tiene bloqueado seguro es que se pasó de la raya ¿cuándo? no se pasó de la raya viste el tuit que me escribió se pasó de la raya tío pasó ese límite que hablaba el otro día ¿pero qué tuit te puso? no me acuerdo vale entonces ¿a ti te tienes bloqueado? pues no no lo sé te lo juro no lo sé no no mira que me llamaba la atención que estaba saliendo del chiringuito que quería compartir con la gente que me está viendo en mi canal que me tiene bloqueado Edu Aguirre lo sé desde hace un mes no lo quise contar en su día pero hoy he visto el día para contarlo y nada me llamó la atención yo creo yo creo que tienes que hacer una reunión excepcional con la gente que conozca del chiringuito y tocar este tema es un tema que es primordial yo creo es que si no puedes dormir por las noches joder háblalo en confianza tío que me tiene bloqueado ¿qué hago? ¿qué he hecho? a ver gilipollas no es que no quiero para dormir coño pero yo qué sé o sea me sorprendió ya está ¿tú crees que es el único que te tiene bloqueado de todo Twitter? que no hay nadie más no no obviamente no pero Edu Aguirre me sorprendió simplemente eso bueno tú tienes buena relación ¿qué te sorprende? nunca he hablado con él nunca has hablado con él yo tampoco y me tiene bloqueado en Twitter ya estoy rayado otra vez y a lo mejor yo también no lo sé a lo mejor me tiene bloqueado a mí también no lo sé no no hombre tú seguro tú seguro que o sea tú seguro que te tiene bloqueado pero bueno me 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 gustaba me llamaba la atención el hecho de 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 cómo afrontabas tú el ser alguien bueno independientemente de lo bien que te vaya en otros ámbitos de ser un poco el centro de atención de muchos medios porque a mí me ha pasado un poco o sea no me ha pasado tu nivel yo soy una décima parte ¿no? o una vigésima o una lo que sea pero hostia he sentido un poco lo que es el que bueno he salido mucho en Telecinco últimamente y tal y bueno no por nada pero bueno pues por diferentes cosas y hostia impacta un poco ¿no? sobre todo cuando tu abuela o tu madre te whatsappean y son ellas las que lo ven en la tele pues me gustaría saber un poco cómo lo has llevado tú obviamente yo no lo puedo comparar al tuyo ni mucho menos pero bueno en lo que es en mi porcentaje ¿me entiendes? que también me ocurre ¿no? te diría que es como todo cuando es una novedad al inicio pues te escribe más gente y mira esto mira lo que te han dado te diría que ahora estoy en un punto en mi vida en que nadie me escribe por las noticias que salen y seguro que salen por ahí pero no ya ya al final cuando ya llevas muchos años es parte de tu vida es algo que piensa que bueno desde que llegué al Barça que quizá fue cuando más exposición he tenido y después pues el hecho de ganar el Mundial de ganar tanto con el Barça de tener la pareja que tengo etcétera pues llevo ya 13, 12, 11 años cada día o cada dos por tres pues en el foco ¿no? y entonces a partir de ahí te acostumbras te acostumbras a a esa vida en la cual pues bueno es parte del juego yo siempre he dicho que el fútbol el mundo del fútbol es muy importante lo que pasa en el terreno del juego pero también hay una parte que es fuera del terreno del juego y que hay que saber convivir con ella y nada acostumbrarte no le des más importancia es decir ya está que digan lo que quieran ¿hasta qué punto estás tú Gerard conectado con un poco el mundo de internet a nivel de bueno pues las cosas que se hacen virales por diferentes cosas ¿no? es decir por ejemplo hace poco por poner un ejemplo se hizo viral un chico llamado Raúl Gallego que decía jamás haría daño a una mujer ¿no? es una cosa que se hizo muy viral ¿vosotros de estas cosas os enteráis? ¿o tú particularmente? o sea ¿estás al tanto de este tipo de de bromas en Twitter y demás o estáis un poco más apartados? te diría que que ahora que tú yo no sabía de dónde venía pero alguna vez por TikTok no consumo mucho el TikTok pero algún vídeo que decían esto de jamás si no sabía de dónde venía me imaginaba que era alguien que había dicho esta frase y a partir de ahí la repetía o sea si de hecho mira si tienes el ordenador a mano búscalo en Twitter Raúl Gallego y en Twitter verás ¿quién es? bueno es el tío del jamás no sé si alguien de chat puede decir el Twitter de este tío pero ¿es famoso por esa frase? bueno o hacía algo antes no es famoso por esto se ha hecho muy popular en España y bueno cuando después o lo que sea búscalo en Twitter Raúl Gallego y verás todos los vídeos que tiene no sé si alguien de chat lo sabe es que en Twitter no lo sé o sea sé el sé el este pero bueno búscalo me ha llamado la atención ¿no? de hasta qué punto estáis conectados un poco con las bueno yo supongo que como más joven eres más metido estás es decir los de 18 19 20 años entiendo que están mucho más metidos yo te de ser franco yo sigo soy activo bastante activo en Twitter porque creo que es una plataforma que al final te enteras de todo no sabes qué ha pasado en el día te metes ahí y en 5 minutos te enteras un poco de cómo ha ido creo que es el el periódico o el diario del futuro porque al final ahí están todos los periódicos en todas las noticias y no tienes que ir luego periódico por periódico viendo qué pasa en el mundo ¿no? entonces veo mucho Twitter y y algo de TikTok porque se ha hecho muy muy viral es una plataforma que sobre todo la gente joven pues la consume mucho y también por curiosidad ver cómo funcionaba por lo demás pues plataformas como Facebook y etcétera creo que han quedado ya muy desfasadas en el tiempo y y no mucho más tema viral poco me he dado cuenta que tú además gestionas tu propia cuenta de Twitter no sé si alguien te ayuda pero bueno yo lo he contado antes en directo que esto surgió porque yo vi que me seguías y te hablé y me respondiste muy rápido entonces entiendo que tú al menos en Twitter sí que tienes una parte donde tú lo gestionas o lo gestionas sí, sí, no totalmente Twitter 100% yo o sea Twitter no ha habido un tweet en la vida que lo ha hecho alguien o sea soy yo que me lo hago y todo lo que salga si alguna vez sale algo que es un desfase no voy a decir me han robado la cuenta ¿sabes? y lo ha puesto otro o lo ha puesto el que lleva la cuenta esto asumo la responsabilidad de lo que salga en mi cuenta ¿qué pasa con toda esta ola que hay ahora de muchísimos comentarios pero muchos comentarios de lo de Gerard Piqué presidente y tal y cual ¿tú vas a ser presidente del Barça Piqué? honestamente o sea tú sabes que a mí no me puedes mentir yo te diría que ahora mismo lo único que intento hacer es intentar aprender de todo aprendí de las cosas buenas y malas que han hecho presidentes que he tenido anteriores sea José María Bartomeu sea Sandro Rosé y sea Joan Laporta intento aprender también de otros presidentes de otros clubes yo creo que el mismo Florentino creo que está haciendo una gestión en el Madrid muy buena como presidente luego pues las otras cosas pues ya las tocaremos otro día pero es aprender es aprender de todos ellos porque al final cada uno te puede dar su punto de vista y aprendes de todo el mundo no lo sé si lo voy a hacer en un futuro no tengo ni idea no sé dónde va a deparar mi vida y qué voy a estar haciendo dentro de 6, 10, 15, 20 años supongo que esto es parte de la diversión de la vida no saber lo que te depara el futuro sé que estoy jugando a fútbol intentaré poner la carrera o sea llevarla lo más larga y longeva posible intentar rendir la máxima ayuda a mi equipo el día que vea que no puedo ayudarlo pues voy a levantar la mano y me voy a ir y a partir de ahí pues empieza una nueva vida ya me lo han dicho muchos de mis excompañeros que han dejado el fútbol pues en la cual hay un abismo es decir pasas de llevar 25 años despertándote lo que te decía antes a las 9 de la mañana para ir a entrenar a las 10 y jugar a fútbol a romper absolutamente esta rutina y pasas a no tener rutina y ahí es difícil o sea puede ser que hayas ganado dinero o mucho dinero o poco dinero porque esto depende de los clubes en los que has estado y del talento que has tenido y del trabajo que has tenido como jugador pero cuando te retiras puedes hablar con muchos de ellos es difícil adaptarse a la vida de exfutbolista en este caso y eso hay que estar preparado cuando dices que Florentino ha gestionado bien el Real Madrid entiendo que lo que está ocurriendo con Ramos crees que lo está haciendo bien también yo creo que demuestra que el presidente por encima de todo tiene que ser el líder y el que manda y a partir de ahí las decisiones te pueden gustar o no gustar pero tienes ahí una persona que te das cuenta que tiene un don de mando y que dice pues esto es lo que hay a partir de ahí la decisión de renovar o no renovar puede estar de acuerdo o no de acuerdo eso ya es una opinión que cada uno tiene y los socios del Madrid que al final son los que están más implicados en este tema pues cada uno tendrá su opinión pero al menos demuestra que tiene una idea que sabe hacia dónde va y es que no es que solo sea con Sergio en este caso es que fue con Cristiano en su momento y fue con todo con todo tipo de jugador y creo que eso es es algo positivo que hay que valorar en este caso de Florentino o sea en ese sentido consideras que Florentino es mejor que Josep María Bartomeu ¿no? bueno tiene una cualidad que quizá Josep María Bartomeu pues no era la especialidad de la casa sí no, no oye puede pasar ¿no? somos distintos cada uno yo sé María Bartomeu tendrá otras cosas que no tiene que no tiene Florentino somos todos distintos obviamente somos todos distintos una cosa que me llamaba mucho la atención de Bartomeu es que la broma esta de lo de Novita se extendió mucho hasta tal punto no sé si lo viste Auronplay también súper conocido se sacó una foto con él con un Novita en la mano y parece que Josep María se lo tomaba a broma ¿sois conscientes también de este tipo de bromas? llegan al vestuario las hacéis vosotros también a modo familiar ¿no? a modo de oye somos colegas Novita tal o pasáis de este tema bueno es un tema que como muchos otros es decir las bromas las hay en todos lados y los parecidos pues es algo que a la gente le gusta ¿no? te pareces a este o te pareces al otro entonces a partir de ahí pues bueno pues no sé cómo surgió la broma salió y no sé si fue en el vestuario o fuera en el vestuario no sé quién pero sí que es verdad que bueno que el mote en este sentido pues lo he escuchado más de una vez sí sí bueno era muy popular y bueno tampoco de todos los motes ha habido ha habido muchos muchos peores ¿no? luego tú has hablado de que vas a jugar hasta que no hasta que te tengas que hacer otra cosa hablabas de que después de futbolista vas a romper la rutina y tal bueno ya te estás preparando un poco ¿no? con el tema de la Copa de Ibis con el tema también de la Andorra ese es un poco el futuro inmediato de Piqué entiendo después del fútbol o que ya es el presente incluso ¿no? sí me gustaría ir por ahí la verdad que estamos construyendo algo muy chulo muy bonito en Cosmos somos una empresa una empresa llámale una agencia puede ser llámala como quieras en la cual nos dedicamos a a gestionar a a invertir en propiedades relacionadas con el mundo del deporte es algo que me gusta es algo que me entusiasma me gustan todos los deportes no solo el fútbol me gusta el básquet me gusta el tenis me gusta el fútbol americano todo lo toco todo todos los palos y a partir de ahí pues con nuestro know-how con nuestras conexiones con bueno con la experiencia que tenemos que llevamos muchos años en el deporte pues vamos creando poco a poco una empresa que yo creo que tiene muy buena pinta tenemos un equipo magnífico y nos lo pasamos bomba esto ha pasado también mucho ocurrió con Gareth Bale con el golf que siempre hacían la broma de que él se estaba interesado tanto por otros deportes que le empezó a dejar de gustar el fútbol entiendo que a ti todavía eso no te ha ocurrido por mucho que te gusta el tenis y demás yo creo que a Gareth Bale a pesar de que le gustara mucho el golf al menos mediáticamente se le maltrató un poco porque es un jugador que te ha metido gol no sé si en una o dos finales de Champions que además recuerdo uno de chilena creo que fue contra el Liverpool que ha sido muy importante y capital en muchos de los títulos del Real Madrid entonces te puede gustar el golf y puedes ser un apasionado del golf puedes al final que un futbolista no tiene que ser 24 horas jugando a fútbol tienes una vida y puedes tener hobbies a partir de ahí pues bueno yo creo que se le maltrató un poco pero bueno al final cada uno tenemos nuestra historia y la intentamos gestionar como sea hace poco hace muy poco Willy Rex fue padre que es una persona que a mí yo admiro mucho yo no sé si tú le conoces y te quería preguntar que se sienta al ser padre porque yo Gerard bueno me estoy formando bueno no me estoy formando me gustaría ser padre en algún momento y bueno no sé a ti en que te cambia la vida en ese momento que sientes en el minuto uno de ser padre sí te cambia la vida por completo es decir yo creo que nadie está preparado para ser padre que es de las experiencias o la experiencia más bonita que uno puede tener y a partir de ahí pues todo te cambia pues tus rutinas te cambia tu forma de pensar te cambia cómo afrontas también tanto las victorias como las derrotas es es algo diferente es decir ya no piensas solo en ti o en tu mujer piensas casi siempre en ellos las prioridades cambian en absoluto o sea por completo entonces nada yo me lo paso bomba yo tengo la suerte de bueno de tener un trabajo que no me implica muchas horas estar en el trabajo y a partir de ahí me puedo adaptar para poder estar bastante tiempo con ellos intento estar mucho tiempo con ellos los llevo al colegio por la mañana los intento poner a dormir cada noche a mí me gustaba mucho que mis padres estuvieran conmigo y sé que muchas veces no podían porque trabajaban entonces el hecho de poder estar cerca de ellos el máximo tiempo posible pues me hace muy feliz prejuzgándome totalmente Gerard ¿crees que voy a ser un buen padre? a pesar de que has dicho que nadie está preparado ¿crees que voy a ser un buen padre solo por lo que sabes de mí? yo creo que vas a ser un padre cojonudo es decir al final tienes que tener yo creo que un buen fondo y mucho amor para poder dar yo creo que al final el tener hijos es tener la capacidad de dar yo creo que tú pues lo demuestras tú das muchas cosas aunque no lo parezca primero dedicas mucho tiempo pero además das mucha felicidad a mucha gente que se lo pasa muy bien viéndote joder que bonito es Gerard coño me ha gustado lo que has dicho tío la verdad me estoy feliz bueno tío pues emocionate un poquito que te caiga una lagrimilla o algo una lágrima no pero me ha gustado la verdad lo que has dicho hombre es un tío importante en España podríamos decir en Cataluña como quieras decirlo en España en Europa en Barcelona en mi casa cada vez reduciendo más España en Cataluña en Barcelona en tu casa no joder pero de verdad tío que me gusta que me digas eso porque hostia para mí es fuerte que haya jugadores como vosotros que me puedan llegar a conocer imagínate tío yo era un chaval de Bilbao con sus cosas y tal y hostia a mí la vida me ha cambiado fuerte que tú has estado con Cristiano Ronaldo bueno yo no he estado con Cristiano pero yo he tenido mis cosas que a mí me impactan ¿entiendes? no no totalmente si ya te lo he dicho ya te lo he dicho bueno tú has estado con el Kun y con Ney ¿no? has jugado con ellos muy buen tío muy divertido la verdad Neymar por eso es un tío de puta madre sí vamos con Ney tenemos muy buena relación bueno ya lo sabes hostia lo del tuit ese de sequeda tío que sí que luego dijiste que no era porque sequedase pero tronco no puedes poner eso sabiendo que se puede ir o sea luego tú lo justificaste de no no sé es que tal no cuela de verdad te lo digo en serio no cuela o sea tú me estás diciendo que pusiste ese tuit sabiendo que se iba y ahora ese día estabas estabas volando ese día ¿no? yo sabía no toquemos el tema porque porque es un tema que es sensible en canvasa es sensible pero bueno que me hizo gracia pero bueno que había un trasfondo te diría que bueno ya está no es que no me quiero meter es un tema pasado no fue tu mejor tuit no ya está no fue tu mejor tuit y no pasa nada y es gracioso no 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 la vida te equivocas millones de veces y aprendes antes has hablado precisamente de lo de fracasar y demás pues esto puede ser un gran ejemplo y yo Gerard para ir terminando quería hacer un ejercicio precisamente de lo que es fracasar de lo que es equivocarse porque es importante yo creo que todos conocemos tu faceta más exitosa hemos hablado mucho de fútbol pensaba que íbamos a hablar menos pero es que tú tienes una gran carrera y me he metido en YouTube he buscado un vídeo además el primero que me ha salido que es Gerard Piqué Fails ¿vale? o sea no me le he currado nada es lo primero que he encontrado en YouTube dura dos minutos tan solo pero tienes una cara en la miniatura de preocupado entonces me gustaría hablar contigo bueno ahora veremos el vídeo y sobre todo me gustaría saber un poco qué sentiste qué ocurrió que nos des contexto de estas jugadas yo te lo voy a compartir tú te das cuenta tú te das cuenta que yo vengo aquí a hablar contigo a pasármelo bien y tu mente mezquina lo único que piensa es en pasarme por la cara todos los errores que yo he hecho no es que los éxitos los conocemos pero tú puedes dar mucho ejemplo a toda la gente que nos está viendo de me he equivocado y no pasa nada continuamos pero si yo encantado si lo vamos a hacer si no tengo ningún problema pero antes de empezar antes de empezar a hablar que me has dicho conéctate con esta plataforma que te quiero poner unos vídeos cuando estemos hablando yo pensé bueno pues pondrá vídeos en los que quedo bien o vídeos para hablar tema táctico tema táctico venga Llerá no te lo crees ni tú tema táctico y coges y coges y coges los fails venga va pásalos va vamos a comentarlos bueno yo te los voy a poner en discord o sea te voy a compartir pantalla para que lo puedas ver increíble vamos a ver Gerard Piqué bueno vamos a ver esto puede ser Piqué worst humillation ever este vídeo es duro tío es que tampoco quiero poner uno pero es lo que vende ese seguro que es el que más clics este tiene sí este tiene clics este tiene hostia voy a ponerlo este tiene buenos clics la verdad mira te lo te voy a compartir pantalla te debería aparecer ahora mismo hostia ahora espérate un segundo te voy a compartir pantalla vale te voy a poner la pantalla esta vale creo que ahora te debería salir si clicas te sale lo pongo en pantalla completa y ahora yo con el tremendo trabajo de edición hago esto y espérate que ahora te pongo la cam y esto es espectacular un segundo vale vale a ver como lo hacemos para que para que tú claro para pillarte la cama a la vez que veo el vídeo hostia esto es tremendo esto es ahora mismo estoy haciendo aquí el trabajo de no sé cómo puedo pillarte tu cama a la vez que veo el vídeo claro espérate un segundo esto chicos es complicado un segundo a ver como lo he hecho antes ay que no tengo a funcionar ya ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé soy muy bueno a ver escucha un segundo a ver a ver a ver espérate no no se te ve esto es sorprendente a ver un segundo gente es que claro lo hago yo esto no es la resistencia crack porque no se te ve no te pongas nervioso no 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 yo nervioso a ver a ver vale ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo te imaginas que te dijera ahora la mítica hostia que tengo los niños llorando tío lo siento me tengo que ir bueno estás en tu derecho estás en tu derecho o sea yo tú te puedes ir cuando quieras tío obviamente no te he pagado nada solo faltaba me refiero coño tú tienes pasta bueno soy muy bueno chicos de verdad este streaming tiene mucha calidad vale ya te estoy poniendo aquí perfecto muy bien vale ahora te encuadro y tú estás viendo ya el vídeo bueno no me lo he currado nada igual es un vídeo de mierda he puesto piqué mayores fails vale estoy viendo la pantalla pero a ver toca la tienes parada ¿no? te va te va no bien lo pongo desde el cero vamos a ver piqué qué has hecho aquí porque entiendo que es duro ¿no? bueno parece un vídeo te hace un caño ¿no? te hace un caño te tiras al suelo pero luego rectifico bien a ver tíralo pa atrás tíralo pa atrás a ver tíralo pa atrás pues claro hombre rectificas bien que te hagan un caño que te hagan un caño en el mundo del fútbol siendo defensa te lo pueden hacer muchas veces pero luego mira que rápido hostia al suelo y recuperamos pelota ¿qué más quieres? a ver a ver un segundo ya te tiras al suelo te vuelvo a humillar le hacéis falta y hay un jugador al fondo quejándose a ver rectificas con opción sigue la jugada yo no veo que haya falta aquí ¿puedes ver el árbitro que está con el pito en la boca o no lo estás viendo? no no veo el árbitro porque me tengo a mí mismo en la mitad solo veo una parte bueno pero da igual que nada que no ha pasado al final cuando eres defensa te dicen o pasa nada nada perfecto 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 Ferreira Carrasco diría que es a ver a ver un segundo te explico esta te explico esta uno contra uno con este ¿quién es Carrasco? sí sí tienes que hacer que vaya para el medio y que se encuentre más gente el uno contra uno te puede pintar la cara lo tiras para dentro y mira la jugada en que acaba bueno pero Gerard estás a 12 puntos del Atlético de Madrid no deis esos consejos que ahora Barán te lo ha escuchado claro tronco mira cómo acaba la jugada mira cómo acaba la jugada bueno bueno es verdad no tiene razón eso es táctica táctica pura bueno táctica ah que te la hace Vinicius Gold esta sí que es dura esta sí que es dura tío Bernabéu lleno Vinicius júnior 18 años Gerard Piqué en el suelo tremendo chicos se puede fracasar pero hay que levantarse ese es el mensaje no ha dicho nada de esta jugada a ver te pasas ¿por qué te pasas de frenada? querías cortar ¿no? ¿no? tú piensa que el jugador cuando está casi en el área pequeña hay muy poco tiempo que las comentamos todas que muchas son errores aquí Vinicius puede chutar y si lo aguanto y lo me tiro en el suelo puede que me recorte pero luego está Semedo al lado o sea el fútbol es un deporte de equipo sí a partir de aquí tú tienes que jugar con todo es decir a veces tú lo que tienes que bloquear que no chute si chuta tú bloqueas si no lo tienes Semedo está perfecto te las voy a defender todas te las voy a defender no no a tomar por culo o sea tú equivocas o te has equivocado nunca o sea este míster perfecto no no me he equivocado muchas veces pero pero vamos lo sé yo cuando me he equivocado hacia afuera no me equivoco nunca soy perfecto a tomar por culo sigue siguiente vale o sea que realmente ves que Vinicius acaba así con la pelota es decir con todo el palo descubierto de Ter Stegen pero lo has hecho perfecto sigamos con las jugadas chicos gol del Madrid derrota al Barça no es gol es gol al final al final es gol sí nada ¿qué pasa? no pasa no pasa el defensa es o pasa la pelota o pasa el jugador las dos cosas no pasan aquí se va pues lo coges amarilla y fuera eh Gerard está Iñaki William sacando al perro a la calle o sea pero ¿cómo puedes acabar haciendo esa jugada Supercopa diría no Copa del Rey puede ser esto ganó el Atlético con gol en el 90 puede ser esto ¿no? pero 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 esta jugada te superan entonces tienes que hacer falta sí pero que no te descomones que era así pero Piqué acabas acabas como un zombie de Call of Duty ese es el tema estás ahí resuelvo me da igual es que me da igual como acabo escúchame una cosa el defensa la función es que no pase jugador y pelota vale si pasa el jugador o pasa la pelota ok aquí no pasa ya está es falta sí que es una falta muy muy evidente y que tal pero la pelota sacan desde ahí toda la defensa recupera para atrás pero Gerard eres del Barça el árbitro dice a la siguiente amarilla y seguimos jugando no te preocupes si aquí todos nos conocemos siguiente siguiente Ben Yedder bueno se podría llevar el título Gerard Piqué en el suelo HD es tremendo Ibai la misma jugada que con Vinicius ganas tiempo en el área tira para atrás un momento a ver te tiras al suelo para bloquear el chute te tiras al suelo para bloquear joder vuelves a sacar esta me cago te tiras al suelo para podías chutar de aquí ganas tiempo vienen los otros compañeros te vienen a ayudar ¿en qué acaba la jugada? ah Ben Yedder me estás diciendo que puede chutar desde aquí Ben Yedder contigo está cerca bueno digamos que si no me tiro si no me tiro puede chutar o no utiliza las dos piernas Ben Yedder que esté jugado al fútbol sala de chaval este es bueno joder si sabes si si jugo al fútbol sala de pequeño es que eres un friki de la hostia bueno friki no estoy escuchando el partido y lo dice el comentarista y se me quedó coño para decirlo en vídeos como hoy para quedar guay lo que hay mira al final en qué acaba la jugada eso es lo importante pues del partido no me acuerdo pero Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro bueno aquí la que te tiene que hacer es tremenda con Puyol tu padre al lado tu padre futbolístico ¿no? y en un Portugal España creo que es Victoria Portugal esto es constante la de la segadiña es constante tío totalmente pero por qué no pones todas las que te apago es que claro escúchame una cosa esta jugada tiene mucho mérito porque esta jugada la verdad que Cristiano ahora hace algo espectacular que es picarla y la verdad que es un golazo de la hostia aparece Nani de la nada y toca la pelota fuera de juego en la línea y se anula el gol o sea y Cristiano indignado porque era un golazo también te decir que era un partido amistoso y los amistosos la verdad a mí siempre me han costado es decir se nota que te han costado porque aquí estás tumbado en la playa de Sitges aquí vemos a Gerard Piqué disfrutando de la playa incluso me falta la caipiriña me falta la caipiriña y alguien masajeándome los pies y aquí es verdad no me acordaba de esto atención a lo que hace Nani que esto es un golazo bueno Nani la toca nadie sabe por qué casi con el balón dentro y no es gol bien Gerard Piqué salvando el gol le destrozo la jugada porque era un golazo escúchame una cosa este vídeo es muy largo no dos minutos dos minutos pero son muchos errores o sea yo quiero que la gente vea a ver sigue 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 a ver tira a ver que hay algunos que ni me acuerdo nada esto nada acaba en falta bueno la segadinha tú tienes que ver tú tienes que ver en qué acaban las jugadas o sea al final defensa es que no metan goles esto te lo hace tu compañero de equipo Antoine Griezmann el primo de Antoine sí ah es el primo de Antoine sí esto es pero sales sales muy agresivo aquí Gerard piernas muy abiertas bueno te la hace nada no acabas nada en que acabas nada le debes media carrera a Marc-André Ter Stegen este es el titular en el vídeo de mí tremendo Marc-André Arjen Robben piqué calvo otra vez al suelo pero me gusta me gusta lo que dices sí sí ahora lo he entendido es decir evitas el chut de Arjen Robben y aunque acabe en humillación personal lo has evitado me está empezando a gustar pero a ver escúchame escúchame esta jugada es el mejor ejemplo de lo que te estoy comentando independientemente de esto que no es una humillación tirarte al suelo o sea porque los jóvenes de hoy en día te tiran al suelo y si no las robas es humillación que no es humillación que tú al final lo que tienes que hacer es bloquear porque si yo no me tiro aquí Robben tiene un perfil que las enchufa todas desde aquí sí 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 entonces te miras al suelo bloqueas ese espacio y luego ya están los otros para ayudarte y tienes tiempo para levantarte sí sí me gustaba mucho tu look calvo ¿por qué hiciste esto? nada aquí 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 se me fue la pinza estábamos en el vestuario y me acuerdo además con Víctor Valdés el cabrón dice no no al 3 al 3 y me lo puso al 0 y me rapó al 0 el tío ah al 3 al 3 no de número de camiseta sino de la maquinilla claro no no tranquilo Jerry que es al 3 y ya me empezó por detrás y estaba al 0 vale 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 pues nada bien muy bien espero que esté bien yo de bien directo porque no estoy viendo queda poco ya queda muy poquito ya esto es el Getafe lo mismo falta no se va o el jugador o la pelota tomar por culo te gusta mucho la de agarrar por detrás eh con sí superman o sea yo siempre a mí me ha gustado mucho superman claro no no se nota aquí vas a ser otro superman marcelo bueno no lo veo tan humillación esto realmente vas otra vez al choque marcelo en buen estado bien marcelo en que acaba la jugada en nada porque lo quitan no sé cuál es la jugada bien no nada no vale te das cuenta que las humillaciones mientras no acaben en gol ya está cristiano ronaldo con el real madrid que esto es como como un amago de dos contra uno no sé si te acuerdas lo que te hace llenar quizá caño puede ser otra vez al suelo no tengo ni idea pero a ver que te salgan nada esto nada 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 no acaban nada realmente ni te regatea al final o sea pero es que a veces la labor de un defensa es simplemente que no te pase no tienes que robar la pelota la robar a otro no no para mí ha habido mucho más errores que esta esta me parece que bueno tampoco no esto es contra el atletic hay sí que quizás error bueno Marc-André Ter Stegen hay que a ver Ibai te tienes que saber los nombres este no es Marc-André Ter Stegen este es Víctor Valdés perdón es Víctor Valdés que está caldo vale perfecto es que también te digo lo veo en 360p el que tira ¿quién es? Arda Turán y Víctor Valdés todavía de portero debe ser su último año hombre es que han pasado muchos años sí sí el que tira es Arda Turán hostia pues Víctor Valdés pese a que no había coincidido Víctor Valdés con en esta época bueno aquí sigue ese error grave bueno es lo de siempre si no hubiera chutado de muy cerca lo que hay que intentar es no hacer penalti hacer penalti en esta jugada sí que sería un error porque es una estupidez hacer penalti lo que tienes que intentar es bloquear y ganar tiempo a veces lo consigues a veces no muchas veces las bloqueas las pelotas chutan y bloqueas aquí salen todas las que pasas y como tú dices o sea se puede considerar una humillación es el pan de cada día de un defensa es decir me está me está sorprendiendo porque claro imagino que es el último año de Valdés porque está Courtois de portero de la Atletico o sea Valdés pensaba que se había retirado hace más tiempo se ha retirado que se fue del Barça esta camiseta creo que es que la llevábamos el año del Tata y creo que el año del Tata fue el último de Víctor pero te estoy hablando muy de memoria sí, sí, sí por eso pensaba que era Marc André pero no bueno últimas jugadas Benzema con Marcelo sale Piqué como bueno enloquecido por la rabia que tiene el Real Madrid vamos a ver bueno bueno esto es durilla recuperas fuerte pero estás ahí otra vez estás ahí otra vez oye esto me llama la atención también mucho de Mendy coño tampoco es por compararte con Mendy que tú tienes más carrera pero te recuperas muy bien bueno llegas 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 muy bien no me parece para tanto la verdad o sea me esperaba peor el vídeo la verdad que estoy saliendo bastante bien parado porque la verdad que he hecho cagadas más importantes esta no la puedo ni ver porque estoy yo la pantalla estoy yo viéndome ah mira ahora ahora espérate a ver tírala mira esta un segundo esta 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 es dura esta es dura atención esta bueno esta es durita esta es durilla bueno bien esta esta ves esta queda retratado pero bueno no 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 pasa nada coño en 12 13 años no queda retratado unas 100 veces o dos fiestas pues pues que quieres carrera contra cristiano ronaldo puede ser esta esta jugada por ejemplo vale te la hace y aquí te supera pero tienes la capacidad de volver y aquí si no la toca victor la toca yo estoy detrás y la saco es lo de siempre a veces el fútbol aquí la la hace muy bien vuelves porque ah no se ve no se ve si que es cierto si que es cierto que llegas por el mal control de cristiano te habría que decirlo porque controlo el taconazo de arriba pero no no llegas bien o sea te veo muy fuerte físicamente la verdad te veo muy bien no me acuerdo como acaba la jugada creo que es gol de cristiano tocando en víctor valdés puede ser ¿no? claro y desvía la pelota yo estaba detrás de la portería y es gol hostia este si que es Marc André tío es muy bueno es muy bueno es muy bueno otro día otro día si eso o sea me avisas antes entonces yo me veo el vídeo y también me preparo una explicación para cada porque claro llevo que son 10 minutos tratando de sacar agua y explicando cada jugada defendiéndome bueno es que he sido improvisado que son que son independibles o sea ya está joder Marc André es tremendo este vídeo lo habrá hecho un chaval tampoco otra que te hace Vinicius bueno tampoco es no no la veo una humillación tremenda el central y sobre todo las características como las mías te diría que lo más difícil es salir a banda porque son jugadores muy muy rápidos y tienes que graduar muy bien cuando sales y cuando sales intentar sacar la pelota o el jugador o lo que sea y hay veces que no se consiguen y hay veces que te superan pues solo faltaría y este es el último clip si no me equivoco bueno es otra vez Ben Yedder ahí haces otra vez el abrazo amarilla amarilla y fuera esto es un partido de pretemporada partido amistoso Arda Turán en la buena época de Arda Turán con Iniesta en el equipo bueno aquí aquí ganamos el triplete con esta camiseta o sea que tampoco nos fue tan mal hostia te hace otra Vinicius ¿te gusta Vinicius Piqué? porque te ha hecho unas cuantas ¿no? Vinicius es el típico jugador que si tiene el día te puede hacer las cosas muy difíciles ya porque tiene unas características que joder es que es muy muy rápido y tiene mucho talento pero es lo que hay o sea aquí cuando te cogen velocidad uno contra uno tienes que defenderlo como puedas no 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 además muy vamos yo creo muy motivado en esa temporada Vinicius que fue de lo poco salvable esto es contra la Roma no tengo hostia contra la Roma no me acuerdo claro esta es la de Manolas es un buen día no 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 creo que no creo que no creo que esto es un 1-1 fase de grupos creo bueno te quería decir lo de Manolas ya aprovechando que es la Roma que creo que esto es naengolangrio por decértelo no 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 esto es un 1-1 partido de partido de Champions de fase de grupos creo te lo hace checo bastante rápido me ha parecido ahí a la carrera me sale más lento nada seguro que lo recuperaba bueno yo te va jugada te hacen un cañito y bueno al final le das una hostia no yo Félix la gente tiene mucho talento pero pero falta y ya está ahí se para y te has dado cuenta que 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 al final cuántos goles han habido pocos a ver también es también es un vídeo hecho por albertito 99 HD en dos minutos Gerard digo que tampoco lo ha hecho Maldini ¿no? esta recopilación de errores que probablemente tengas flagrantes pero pero bueno que oye mira fallas mal el partido están humillados y que no pasa nada ¿no? ese es el mensaje que queríamos dar a la audiencia hay errores mucho más graves que no han salido en el vídeo o sea por ejemplo un partido en Vigo que perdimos 4-1 y perdí una pelota que luego ya va a Aspas te mete gol que esos sí que son errores de verdad que dices la has liado parda o sea estas jugadas que te driblan o que bueno intentas ganar tiempo o que haces falta porque te han superado forma parte del juego es que te enfrentas contra los mejores jugadores del mundo que son rapidísimos y tienen mucho talento y solo faltaría que no quedara retratado todos los defensores del mundo pero lo que pasa es que este es un vídeo yo creo que más por el espectáculo que llama más la atención que al final lo efectivo que fue porque luego no puede ser y es lo que más vende también te puedo decir que es lo que más vende hoy en día en el mundo del fútbol cada vez vende más los highlights que en un partido entero que la mayoría de gente ahora pues cada vez le cuesta más verlo 90 minutos pero sí que es verdad que son jugadas que son espectaculares muy vendibles en las cuales de defensa va al suelo y que es superado entonces bueno pues es parte del juego estaba atento ahora al Betis 0 Atlético 0 de Copa del Rey no sé si te interesa esto yo estaba viendo el Barça aquí mientras tanto el Barça F de Euroliga estaba viendo ¿cómo van? Barça F se ha ganado el Barça bueno ahora lo he chapado hace 5 minutos pero a ver te lo digo te lo digo yo que a ti te mola el básquet parece que no pero te mola bueno todo lo que se ha reaccionado con el Barça y tal la verdad que me mola bastante sí 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 pues 11 abajo el Barça mejor que no lo mires quedan 5 minutos 11 abajo el Barça cosas que ocurren bueno Gerard para terminar para terminar mira te quería dar obviamente enormemente las gracias por haber venido y yo creo que con toda la gente que te ha estado viendo les has quedado muy bien a la gente Gerard por si estabas preocupado yo creo que hoy sí a ver os ha quedado bien Piqué bien es un tío dice uno pon mejores jugadas mejores jugadas gente ya las hemos visto o sea mejores jugadas no 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 este tío creo que ha metido el Betis Gerard si te interesa que mañana hay sorteo ¿hay sorteo de copa o sabéis contra quién jugáis? hay sorteo ¿no? estaba mirando otra cosa hay sorteo sí creo que es mañana ¿no? hoy faltaba el partido este mañana sí no es que estaba aquí conectándome ahora vale sí estaba conectándome vale sí hay sorteo mañana de semis creo que las semis es a partir de vuelta ¿no? hombre Gerard si no lo sabes tú que eres el otro del Barça espérate que la he liado porque me he puesto aquí ahora vale ya está pero sí sí no es a partir de vuelta lo que te decía Gerard que para agradecer un poco a la gente que ha estado aquí muchísimas gracias a todos ni he visto cuántas personas somos la verdad te voy a leer preguntas que lance el propio chat poquitas cortas ¿vale? esta oportunidad gente que vais a tener es espectacular aquí Gerard Piqué historia del Barça vamos a vamos a leer preguntas para Gerard Piqué y bueno voy a ir leyendo unas cuantas sobre todo que sean así cortas y que Gerard pueda responder de una manera muy muy corta Gerard Piqué primera pregunta que leo resistencia o Ibai Llanos mira que me gusta mojarme en todo pero yo te diría que los dos sois distintos y me lo paso bomba en los dos sitios así que aquí te diría que que los dos creo que 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 hacéis algo único que es hacer disfrutar a la gente y pasarlo bien con vuestro estilo así que un aplauso para ti y un aplauso para la resistencia no me mojo grande Gerard muchas gracias te lo agradezco me preguntan mucho que opinas de Araujo mucha gente también de Latinoamérica viendo este streaming y obviamente con ganas de ver a este chaval creo que es un centralazo creo que el Barça tiene central para 10-15 años que lo tiene todo es muy muy joven tiene la cabeza muy bien y luego físicamente es un portento va bien por arriba es rápido potente tiene buen manejo del balón te diría que que vamos que aquí hemos tenido iba a decir mucha suerte pero no es suerte es lo que te decía antes la masía pues es una de las cosas que el Barça trabaja muy bien su cantera en este caso creo que Araujo lo fichamos directamente para el Barça B pero bueno se ahí maduró jugando en segunda B y nada ahora que ha tenido la oportunidad la ha aprovechado y ayudar mucho para que se desarrolle al máximo y pueda ser el mejor jugador posible Leo también una pregunta por aquí así un poco al azar ¿piensas retirarte en España o fuera como Xavi e Iniesta? no sé si lo sabes no me retiraré me retiraré en el Barça eso siempre lo he dicho yo ahora mismo juego al fútbol porque estoy representando y defendiendo la camiseta del Barça que es lo que ha sido el sueño toda mi vida y ahora ponerme a jugar en otro equipo no lo veo no me apetecería no tendría motivación sería un drama oye tremendo de la pregunta del chat le ha sacado aquí una exclusiva de cojones igual ya lo había dicho probablemente sí pero yo no sabía que te ibas a retirar el Barça 100% me dicen también muchas preguntas sobre qué opinas de Ansu Fati qué opinión tienes sobre también otro chaval muy joven pues parecido a a lo de Araujo es decir un chaval aún más joven que tiene muchísimo potencial que creo que ha demostrado que además tiene mucho gol muy muy rápido mucho talento para estar muchísimos años en el club es decir soy una persona muy positiva y hasta en los momentos más malos o negativos siempre intento ver cosas buenas y a pesar de estar en la situación en la que estamos que quizá no es la mejor en la historia del club creo que esto ha hecho que salgan jugadores que tienen mucho futuro por delante como serán su Araujo o Ricky Puig o Pedri que bueno si confirman las expectativas que tienen y ya el hecho de ir jugando partidos y partidos hace que vayan mejorando el futuro del Barça es muy prometedor así preguntas que también leo rápido River o Boca me preguntan pues River la verdad que por mira por más en su época pues venía y siempre hablaba de River y ¿qué quieres que te diga? no, no tengo no tengo otra explicación dura eh dura esta esta respuesta ¿eres de Boca? bueno yo le cogí cariño cuando descubrí los cánticos de su afición y tal antes me daba más igual de hecho tenía simpatía con River por lo que tú decías ahí me pasaba pues eso que había venido que si el Pipa Mascherano y tal y decía este equipo cae bien pero bueno Gago vino también al Madrid de River Play si no me equivoco ¿crees que Messi se va a quedar Piqué? de una opinión sincera como simplemente ya no con información tuya sino de una corazonada personal ¿tú crees que Messi se quiera el año que viene? me lo han preguntado mucho también ahí sí que no te puedo ayudar es decir entiendo que haya el interés por saber si si creo que va a seguir o no yo creo que esta es una pregunta que hay que hacer se la leo y además que tú tienes relación porque me han dicho que sois íntimos amigos y tal se lo preguntas y fuera ¿somos íntimos amigos? bueno no sé no hablaste con él por teléfono no sé me ha llegado sí sí bueno me mando una nota de voz te llegó eso ¿no? lo del saludo y tal que me persigue bueno me llegó algún rumor por ahí algún rumor fuerte él no te ha dicho nada entiendo obviamente no 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 ha mencionado tu nombre mejor 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 que no lo mencione porque si no acabo cancelado en Argentina otra vez me dice uno compra Piqué en el comunio a ver Piqué ¿volves fuerte ahora? yo pues voy a volver voy a volver y voy a volver fuerte pero espérate un poquito o sea que aún no estamos claro espérate un poquito para el comunio dos o tres semanas a ver alguna pregunta chicos que lea interesante para para terminar me pregunta uno Piqué ¿qué prefieres? ¿ganar otra Champions u otro Mundial? es una buena pregunta esta la verdad no sé si llegas a otro Mundial creo que sí entiendo que sí bueno te retiraste o sea no vas a volver a la selección ¿no? por eso te digo o sea yo me retiré de la selección entonces diría que otra Champions pero por eso porque porque ya me retiré si no yo siempre lo he dicho o sea el Mundial fue algo único y y las Champions también es que al final es el mayor reconocimiento de club y selección así que ambas me hace mucha gracia cuando te pintaban con la camiseta de España porque has competido con esa camiseta 10 años lo has ganado todo y has tenido un rendimiento espectacular o sea que se nota que de verdad o sea es como una cosa un poco rara ¿no? no sé yo nunca lo entendí y me lo he pasado genial o sea yo con la selección me lo he pasado pero pipa me lo he pasado increíble un ambiente siempre de la hostia jugando a las cartas no sé en la selección siempre había un ambiente especial y no solo con los jugadores sino también con el staff con con todo el staff médico muy bien muy bien yo cuando he ido y lo he dicho siempre con la selección era como una familia para mí además en Madrid que he pasado mucho tiempo porque piensa que al final te dan días libres etc jamás jamás me he encontrado una mala cara jamás de verdad ir por la calle y la gente todo el mundo te saluda una foto el que no te quiere saludar pues no te saluda pero jamás una mala cara una mala experiencia te lo comentaría es que no ha sido así o sea que que en este sentido yo solo puedo hablar bien de todo de toda mi experiencia con la selección es cierto que por el tema político pues hubo un par de años hasta que la dejé pues que se generó todo ese debate y y qué quieres que te diga como te he dicho antes dentro de todo lo negativo siempre busco la parte positiva y la positiva fue que me motivé más que nunca en demostrar a todos esos que sirvaban pues que pues que era el mejor o intentaba ser el mejor y ayudar al máximo a la selección y de esta manera pues qué quieras que te diga me sentía orgulloso para poder porque además es que jugué muy bien con la selección o sea siempre que jugaba como estaba muy motivado como estaba muy motivado para para demostrar pues que podía competir y que de verdad me importaba lo que pasaba en la selección y que ganara o etcétera pues era un aliciente a toda esa gente que silbaba en ese momento no sé estoy muy orgulloso de la trayectoria que tuve en la selección a nivel futbolístico te gustaba más el Piqué Puyol que el Piqué Ramos o sea ya fuera de que entiendo que Puyol como emblema ha hablado grana es increíble pero te gustaba más Piqué Ramos que Piqué Puyol o te gustaba más Piqué Puyol con Puyol tenemos una relación que somos como hermanos es decir hoy mismo lo he visto esta tarde hemos ido a comer con Puyi nos entendíamos con miradas era una cosa de locos y tuvimos unos años muy muy buenos con Sergio también o sea con Sergio también hemos competido muy bien creo que la Eurocopa del 2012 creo que jugamos Sergio y yo ya y acabamos ganando la competición pero bueno el hecho de con Puyi de jugar cada día en el Barça también hacía que estábamos muy bien compenetrados y eso pues hacía que 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 estuviéramos a un gran nivel a ver vamos a ver para terminar me están diciendo por aquí gol del Athletic me están diciendo por aquí gol del Athletic se pone emocionante el tema 1-1 gol en el 94 de Raúl García tremendo chicos tremendo se va a ir otra vez para para la prórroga bueno para terminar Gerard Piqué tú crees que Ibai como dice aquí uno es el mejor streamer de España no tengo el conocimiento para poder afirmar algo de estas características porque conozco a tres o cuatro es decir no tengo la información necesaria te puedo decir que de los que conozco eres el número uno pero claro es que conozco tres o cuatro he empezado estoy introduciéndome ahora en el mundo pues no conozcas más es como si dices es Piqué el mejor jugador del mundo joder si conoces solo a dos o tres pues a lo mejor dices que sí es lo mismo ¿entiendes? tienes que tener toda la información para de verdad valorar si lo es o no lo es en este caso te puedo decir de los que conozco te doy el título como mejor streamer del mundo o de España o lo que quieras de España del mundo no tienes conocimiento bueno Piqué pues la verdad ha sido un placer charlar contigo gracias por estas palabras hoy me ha subido la autoestima mañana cuando me levante seré el Piqué del sextete y no del 2 a 8 o del 4 tú te das cuenta tú te das cuenta que te he llamado mejor streamer de España te he dicho que vas a ser un padre de la hostia te he dicho que das felicidad a la gente y que se lo pasen bien y tal y tú lo único que has hecho es restregarme pasarme por la cara mis humillaciones como tú lo has dicho en directo delante de no sé cuántas personas nos están viendo tú te das cuenta ¿no? la falta de respeto hacia mi persona y yo la he aceptado no tengo ningún problema la he aceptado la verdad que me siento mal te has dado cuenta ¿no? sí, me siento mal ahora ahora que lo has dicho pues ya está era para repasar un poco lo que ha sido nuestra conversación la verdad que tienes razón ahora que lo he pensado bueno al final lo digo para los próximos porque yo a mí como comprenderás pues ya está pero claro si tú le haces esto y mañana viene uno que tiene un poco más de ego y que tal puedes tener problemas te lo digo por experiencia no, tiene razón sí es cierto que tiene razón no hay nada más está bien que lo pienses está bien que lo pienses es tu primera experiencia ¿no? haciendo algo así bueno sí, justo esto es la primera y la verdad que he pensado lo que he dicho y tiene razón es que me iba a intentar justificar como cuando te tiras tú de de segada ¿no? y te regatean ya te ha vuelto a faltar el respeto es que me sale solo de verdad es algo que no bueno he puesto un ejemplo y es que no no tirarse de segada me ha sonado tirarse de segada me ha sonado muy antiguo bueno no sé no sé lo siento lo siento o sea lo siento te haces cegada son antiguo te falta el respeto lo siento mira vamos a acabar esta charla diciendo que bueno cuando quieras jugar a pádel avísame yo tengo un dúo y somos muy buenos hemos jugado ya contra Juan Lebrón bueno no hemos jugado contra Juan Lebrón pero jugaremos es que me estoy vendiendo bien hemos jugado contra la campeona del mundo de World Padel Tour y bueno podemos jugar ¿cuál fue el resultado? perdimos 6-0 6-0 6-0 está bien buena experiencia ¿no? bueno un poco como el 2-8 del Bayern de Moritz es lo que dices bueno hoy hoy me voy a calentar la cama soy un privilegiado qué bobo tú o sea tú juegas al pádel no entiendo yo jugaba ahora hace tiempo que no la toco un día jugué contra Puyi me destrozó y dije a tomar por culo no juego más o sea tú juegas a tenis a tenis sí a tenis le doy un poco bueno podemos hacer un tenis podemos poner un tenis vamos a la resistencia como el 2019 antes de la Divis hacemos un tenis vale la verdad que te tienes que poner en forma también tienes que entrenar más a menudo ahora te tienes que meter a saco bueno tú no estás notando este pecho que tengo ya te lo digo va fuertote dile dile alguno algún central a ver si tiene este pecho pero bueno para el tenis mejor el brazo o sea entrena el brazo con el pecho darle a la pelota necesitas el brazo bueno sí pero todo todo mi físico pero si la Divis es en noviembre o cuándo es la Divis en julio o cuándo es sí tienes tiempo tienes tiempo es en noviembre en noviembre yo soy una putísima bestia imparable en noviembre ojo no te haga correr yo a ti ojo hazte foto cada día como vas mejorando si de verdad es verdad si no contenido de puta madre para que sea viral no 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 pero lo pensé sobre todo joder para mí mismo tío hay mucha gente que lo utiliza para decir lo estoy logrando tú crees que piqué aquí la pregunta es tú crees que yo voy a perder 40 kilos si te lo propones lo vas a hacer eso es una respuesta de mierda la pregunta es si tú lo crees viéndome a mí mi actitud tú crees o no bueno no pondría la mano en el fuego pero pero hay más opciones de que sí que de que no claro es que al final vale no te diría 100% pero a lo mejor tienes un 60% bueno bueno algo es algo algo es algo puede pasar cualquier cosa dentro de un mes te desmotivas dentro de tres semanas yo que sé o sea te coge una depresión cualquier cosa no 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 sí sí por poder sí claro me puede atropellar un coche morirme si me muero claro si me muero se considera que adelgazado eso es una buena pregunta ojo bueno nada piqué espero que te haya pasado bien no es una entrevista al uso lo ha parecido quería hablar de más cosas fuera del fútbol lo hemos hecho un poco pero eres una una entidad muy grande futbolística y a mí me gusta otro día le dedicamos más tiempo a todo lo que es fuera del fútbol hablamos de lo que sea bueno hemos hablado de cositas fuera del fútbol pero bueno es que claro tú eres un tío con mucha historia sabes lo que te quiero decir y y bueno ¿quieres decir algo a la gente que te está escuchando? aficionados del Barça del Madrid de quien sea y despedimos bueno nada que me lo he pasado genial que creo que esto va a perdurar y va a funcionar en el futuro que que nada que ha sido una experiencia espectacular y espero repetir espero que me vuelvas a invitar yo encantado de venir creo que podemos pasar horas y horas y si algún día pues quieres hacer algo benéfico o algo que que sea que aportemos algo a la sociedad o a la gente pues yo encantado de asistir y y ya por último por cierto con el tema este de Andorra y de los youtubers ¿qué opinas al respecto? nos quedamos sin tiempo Gerard Piqué gracias por haber gracias por haber venido al programa bueno es que lo he opinado 500.000 veces tío o sea ya no voy a volver a opinarlo yo estoy no pero 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 tú no puedes a ver no sé lo que has opinado porque no lo he visto de verdad o sea te lo he preguntado no he visto la respuesta a esto no lo he visto he visto que ha habido mucho jaleo pero no he visto tu opinión al respecto por eso te lo he preguntado pero pero estás de acuerdo no estás de acuerdo simplemente dime ¿te parece una castaña? bueno yo a pesar de tener al presidente del Andorra delante es algo que no haría ni voy a hacer y me quedo en España en Barcelona perfecto no 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 si una cosa es una cosa es que si lo harías o no lo harías que eso es totalmente comprensible aceptable tanto sí como no la otra es si te parece bien o no te parece bien que otros youtubers lo hagan lo digo porque al final yo te digo mi opinión después a lo mejor íbamos a cortar y podemos debatirlo pero yo creo que cada uno toma las decisiones por las razones que sean o sea yo creo que Andorra es un país que está muy bien yo he estado ahí y no me he pasado muchos días pero bueno cuando voy me recibe muy bien y la verdad que he tenido una experiencia que es muy positiva a partir de ahí que la gente viva donde quiera y que la gente por las razones que sea pues si se quiere ir a un sitio o a otro por un tema familiar por un tema de pagar impuestos o por un tema de yo no sé de que le gusta el país pues que tome la decisión a ver si es decir cada uno evidentemente es libre de vivir y de hacer lo que quiera porque al final obviamente es algo totalmente legal pero yo es algo que no comparto no haría a ver te vas a Andorra pues que voy a hacer vete o sea tampoco es una cosa ¿no? pues que voy a hacer perfecto yo tengo muchos conocidos e incluso amigos que viven en Andorra ¿qué hago? ¿no? pues viven en Andorra tú no, no, no en Andorra y mira te he invitado y te van a bloquear en Twitter y ya está y si nos vemos por la calle nos damos un par de hostias y punto y no pasa nada pero cada uno que viva donde quiera ¿me vas a hacer un Edu Aguirre? ¿me vas a bloquear en Twitter o qué? no, no, no no te voy a bloquear porque estoy de broma él dijo que te quería no, no, no lo decía lo decía simplemente porque creo y esto también lo digo sinceramente que vivimos en un país en el cual pagamos muchos impuestos y eso hace que haya mucha gente que a lo mejor pues no tiene la suerte de disfrutar de todos los privilegios y gracias a esos impuestos pues pues nos ayudamos entre todos vamos a dejarlo así y creo que esto es un privilegio y estoy totalmente de acuerdo en que vivimos en un país que en esto somos de los mejores que hay en el mundo o sea tú coges a Estados Unidos y es todo privado y la gente pues sufre muchísimo en esto o sea considera que somos unos privilegiados por aportar un poco ¿no? dices por aportar y cada uno que pague lo que le toque pagar porque al final creo que nos beneficiamos todos como sociedad eso creo que no significa que si uno por la razón que sea no quiere pagarlo o prefiere vivir en Andorra pues porque tiene mejores condiciones que lo haga o sea que cada uno aquí lo que vengo a decir es que prejuzgamos muchas veces opinamos sobre los demás cuando al final yo creo que cada uno tendría que vivir su vida y preocuparse por uno mismo y intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y bueno y que yo por ejemplo viviendo o sea estando de acuerdo contigo en que tú luego puedes opinar que te guste o no pero que cada uno evidentemente va a hacer con su vida lo que quiera evidentemente luego también te digo la gente tiene derecho a opinar pero lo que sí está claro es que pagando los impuestos en España y contribuyendo y creo que es un buen acto lo que habría que eliminar rotundamente es que haya políticos que metan la mano en el dinero público o sea esa persona debería estar bueno no podría es que no podría volver a trabajar nunca eso sí que eso sí que me parece que es algo que al que lo pillen inhabilitado de por vida porque meter la mano donde la gente contribuye creo que honestamente es de los peores actos que puede haber en una en una sociedad en este caso la española eso me parece tremendo tremendo y ahí esto totalmente de acuerdo contigo es decir una cosa no quita la otra es decir luego que se hace con este dinero que se recauda y ahí entramos en un melón por abrir que creo que hoy no toca porque básicamente no nos queda tiempo pero que pero que tienes toda la razón no pero que lo que yo te digo pique es que aunque andame en España obviamente a esta gente que o sea aunque tú te quedas en España y pagas tus impuestos a esa gente que que vete la mano y roba mi solución no es irme a Andorra mi solución sí que es al que lo pillen fuera fuera de cualquier cargo para siempre en mi opinión no tengo ni puta idea pero es lo que yo pienso ahí estamos alineados no sé si fuera de por vida o hasta te diría que más penalización porque lo que estás haciendo es que es tremendo no es solo para quedar inhabilitado de tu cargo sino que yo hasta tomaría medidas pero que estamos de acuerdo en que el problema viene por ahí pero bueno esto es otra de las lacras de este país tenemos cosas muy buenas tenemos otras pues que no lo son tanto entonces bueno pues creo que podemos estar contentos y como he dicho antes somos unos privilegiados de estar donde estamos y de disfrutar de todo lo que tenemos oye yo Gerard te quería decir sobre todo tío de verdad muchas gracias por pasarte no sabes lo que significa sobre todo para mi audiencia para mi el que alguien como tú venga y se acerque a una cosa que hace muchos años era muy extraña que cada vez es más normal y que hemos estado más de dos horas de charla es decir que te has pasado con tu buena fe de una cosa totalmente improvisada sin representantes de por medio sin bueno mira os presento la nueva camiseta piqué de fútbol club ojalá ahora la saques no creo y que ha sido todo joder tan natural y que te has acercado y has sido un tío tan amable tío que de verdad te lo agradezco no hace falta que te diga que eres como futbolista y tal te lo has ganado 87 títulos y te lo agradezco tío me jode porque por estas cosas me cae un poco mejor el Barça pero luego cuando veo jugar bueno lo que es el clásico pues tengo claro que en esos 90 minutos no me caes del todo bien siempre desde lo futbolístico entonces de verdad yo te quería dar las gracias porque joder me parece flipante tío esto me parece la hostia yo ahora cierro directo y digo joder entonces que acaba de pasar más de dos horas hablando piqué más de dos horas bueno yo creo que estamos para cambiar un poco las reglas y para probar cosas nuevas hoy hemos hecho esto creo que hemos hecho un paso más pues a ir hacia donde va el mundo que esto no significa ni que haya no sé ni que la prensa vaya disminuyendo yo creo que cada vez más la prensa va a tener un rol y en este caso vosotros vais a tener otro yo creo que la prensa sería una opinión más seria más contrastada y vosotros pues sois más irreverentes sois más pues lo primero que os sale lo tiráis y lo decís y creo que las dos cosas son buenas porque porque se aporta a la sociedad y la gente pues al final lo importante es que se lo pase bien que disfrute y creo que con vosotros y hay mucha gente que también con la prensa más tradicional pues disfruta y se informa así que creo que cabemos todos y genial participar en algo así que es nuevo y que es novedoso ya sabes que a mí me gusta ser disruptor y probarlo y creo que ha sido una experiencia única y encantado de conocerte repetir que creo que lo que haces es genial Ibai que continúes así que vais a crecer mucho y que os ayudéis entre vosotros porque sé que habrá los rifirrafes de siempre y los egos pero como vais a crecer más es yendo todos juntos y que a nivel personal pues tú sigas haciendo lo que haces que lo haces muy bien Joder pues muchas gracias tío la verdad que estás siendo un tío muy majo macho me ha incluso emocionado un poco esto para que veas para que veas que te pueden criticar te lo pueden pasar por la cara pero que no pasa nada Ibai ya está vale tío bueno ya muchas gracias tío me has dejado un poco tocado bueno tío que vaya muy bien descansa un saludo y vente a la cama ahora voy ahora voy y también pues a a cuidar un poco de la mujer que seguro está por ahí ya buscándome vale dile que has estado ocupado viendo el atlético vale voy a decir que estaba viendo entre el barça y el atleti betis vale un abrazo y muchas gracias un abrazo hasta luego tío chao 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 bueno la madre que me parió chicos lo que acaba de pasar tremendo bueno hemos terminado gente lo he hecho lo mejor que he podido es una figura importante entonces bueno es complicado sé que sé que hemos hablado mucho de fútbol pero chicos lo siento es que soy un fanboy del fútbol y nunca había hablado con piqué y me hubiese gustado hablar de más cosas fuera del fútbol pero bueno al final es lo que tiene la improvisación que yo pensaba que no iba a hablar tanto de fútbol y hemos hablado mucho de fútbol porque es un tío que tiene muchas anécdotas igual traigo luego a Auronplay no quiero hablar mucho del mundo del streaming pero luego hablo todo el rato del mundo del streaming porque tiene 100.000 anécdotas ¿me entendéis? Auronplay o quien sea entonces bueno es la magia de esto chicos es improvisado entonces había dicho al principio del directo que quería hablar de más cosas hemos hablado de más cosas pero bueno nada más no he mirado ni la gente que hemos sido de verdad ni un solo segundo del directo para no ponerme tenso y me diréis Ibai si yo ahora estoy en mucho big wars ya pero bueno hoy estaba especialmente tenso y he querido estar lo más concentrado posible he mirado un par de veces como iba el Betis Athletic sobre todo para decírselo pero es que he estado full focus o al menos esa era mi intención igual le tenía cara de gilipollas así que nada más chicos bueno espero que os haya gustado este es el primer capítulo de charlando tranquilamente ya os dije que las charlas iban a ser largas esta ha sido de más de dos horas creo que la mayoría serán así quizá algunas más cortas algunas más largas pero la idea es bueno dos, tres horas lo que surja igual alguna dura una hora una hora y media un poco lo que vaya surgiendo y espero que lo disfrutéis si algún moderador me hace el favor de pasar el canal de YouTube nuevo que me he creado para subir este tipo de programas íntegro pues se lo agradezco muchísimo el canal de YouTube se llama charlando tranquilamente tenemos ya como 7000 suscriptores sin ningún vídeo así que suscribíos porque ahí irá todo el contenido no tengo mucho más que decir gracias por haber estado espero que os haya gustado creo que son pasos históricos que vamos dando poquito a poco en Twitch y para todos los creadores de contenido que este tipo de figuras se acerquen y que mucha gente que hoy me habrá visto muchísima gente probablemente que no tenía ni idea de quién soy o que no conoce muy bien el mundo de Twitch probablemente hoy se haya acercado por primera vez y además de pasar un rato divertido que ha surgido de manera tan natural pues si conseguimos que la plataforma crezca y nos retroalimentemos entre todos pues mira oye una alegría que me llevo y si no ha servido para nada pues oye no lo hemos pasado en estas dos horas que al final es por lo que estamos gente nada más muchas gracias tendréis el vídeo en el canal de YouTube charlando tranquilamente si lo también aquí en mi VOD nos vemos mañana con más directos me voy a ver la prórroga del Betis Athletic un abrazo a todos gracias por haber estado aquí os voy a poner una música la que a mí me encanta que ya sabéis cuál es es la única que puedo poner con total seguridad que es la música de amor sin copyright disculpad si no he estado muy atento a las alertas creo que hoy era un día para no leer ninguna y para que no saliese ninguna alerta no he querido ni que haya alertas ni que haya ni sorteo de ordenador ni hostias creo que hoy no era el día así que nada gracias a todos y disculpadme mañana ya estaré más atento nos vemos mañana con más directos